Damos inicio formalmente a los trabajos de la sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, en donde amablemente han asistido distintos compañeros y compañeros regidores, a los cuales doy la bienvenida a participar en esta sesión de trabajo, cuyo objetivo es fundamental el poder conocer a través de la Coordinación de Seguridad Universitaria, presidida por el maestro Montialberti y otras oficinas de la Universidad de Guadalajara que él coordina de manera directa, Montialberti Serrano, con el propósito de exponernos cuáles son esos casos de éxito y de evidencia actual que permiten mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes en distintas ciudades de Jalisco, que la red universitaria acertadamente ha ido coordinando y que con esfuerzos conjuntos colaborativos con los gobiernos locales ha sido una herramienta muy potente para salvaguardar la paz, la tranquilidad, la libertad de los estudiantes, de los maestros, y como bien lo han expresado todos mis compañeras o compañeros regidores, bienvenido compañero regidor Javier, el interés y el propósito de poder hacer un esfuerzo entre todos, más allá de las diferencias que pudieran existir en ocasiones, todos hemos llegado a la conclusión que el tema de seguridad pública no es un tema a politizar, sino es un tema a colaborar para mejorar las condiciones, y en ese mismo sentido nuestro Supervisor General de Seguridad Pública, el oficial Adrián Muñoz, hoy nos hace el favor de acompañarnos con toda la disposición y el encargo del Coordinador de Seguridad Pública, del licenciado Miguel Magaña, y al comisario Víctor Aceres, de poder escuchar, poder analizar de manera muy clara, analítica, cuál es la situación que pudiéramos generar en los meses que restan de administración, para que una vez después de este análisis podamos nosotros generar una discusión interna en los órganos deliberativos del gobierno municipal, ponerlo a disposición del alcalde, porque es el responsable del poder ejecutivo, y poder llevar a cabo esas acciones de gobierno, esas políticas públicas, que puedan reforzar la seguridad para nuestra ciudad y nuestro municipio, y también hablar de integrarse el licenciado Héctor Gabriel Santos, de agentes de movilidad. Y bueno, bienvenidos todos, sin más preámbulo, y le pido al secretario técnico que de manera inspeccional se da cuenta de los integrantes de la Comisión de Movilidad, por lo cual hay por un legal, y sí me gustaría pedirles por razones de importancia, si mis compañeros regidores se presentan, para que el maestro Montalberti y mis demás colaboradores, igual el supervisor, pueda comprender qué función al interior del pleno realizamos cada uno de nosotros. Entonces, si me ayudan compañeras, compañeros regidores, les agradezco. Tramón López Númeras, hoy tengo la comisión de Servicio Cultural Municipal. Excelente. Verónica Juicio, por la adhesión de Juro el público. Milena Onea, de la Comisión de Derechos Humanos y Valdez. Francisco Javier Uñez, de la Comisión de Derechos Humanos. María Esther Ayala, de la Comisión de Salud, Servicio Médico, Salud y Higiene, por su invulcan en Movilidad. Guadalupe Villaseñor, de la Comisión de Bienestar, Desarrollo Social y Familiar. ¿Hay algún asesor o compañero que venga en representación delante? Sí, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Carlos Estrada, asesor de la recuperadora Priscila González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y vocal en la Comisión de Móvilidad. El secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos se incorpora también a los trabajos. Buen día a todos. Muchas gracias. Pues ese es el mosaico de participantes que tenemos. Y, bueno, pues, obviaríamos el orden del día de la Comisión de Movilidad. Si me lo permiten, realmente solamente pondré a consideración la aprobación del acta anterior que fue enviada a mis compañeros regidores y le preguntaría a los integrantes de la Comisión quien esté por la afirmativa a favor de votarla levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. No teniendo más asuntos técnicos de la Comisión, sino este que es el más importante, sería la importancia de la presentación del programa de senderos seguros por parte del coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, así como la presentación de estrategias tendientes a la aplicación en planteles escolares del municipio. Y ya tú nos dices pedagógicamente cuál es la dinámica que más convenga, el maestro, y primero expones, luego preguntamos, o si te podemos interrumpir, o si podemos participar, tú márcanos la palabra. Me gustaría, primero, antes de todo, agradecerles profundamente y sinceramente por parte de nuestra comunidad, la Universidad de Guadalajara, de todos nuestros jóvenes, de nuestras niñas y de nuestros niños. Me llamo niños porque entran a los 14, 15 años a la preparatoria y todavía alguno de ellos apenas va saliendo del barco o de la casa, dirigirse a sus escuelas a un lugar muy lejano. Y voy a tratar de comentarles a ustedes parte del proyecto que nosotros hicimos de senderos seguros. Lo elaboramos en el 2010 como Universidad de Guadalajara, nos tocó hacer ese proyecto para la universidad, porque tradicionalmente la universidad se da seguridad de la puerta hacia adentro, como casi todas las universidades. Cuando ya resguardamos la universidad de la puerta hacia adentro, teníamos ciertos problemas al interior, como consumo de drogas, el alcohol, asalto, violencia, robo de vehículos, robo de autopartes, acoso, asaltos en los baños, en los pasillos. Hoy hemos reducido casi a cero la problemática al interior de la universidad con ciertos lunares que nos quedan todavía pendientes en CUS, por ejemplo, o en artes con los filósofos y los sociólogos que todavía insisten en cierto tipo de concepto de civilización o manera de entender el mundo con el tema del consumo de drogas al interior y de alcohol, a pesar de que hay una ley orgánica que nos está costando trabajo. Sin embargo, pensamos que la gran mayoría de nuestra universidad, eso ya lo controlamos, es importante señalar que la universidad está prácticamente en todo el estado. Tenemos módulos y preparatorios allá arriba en la sierra donde es muy difícil el acceso, muy complicado para nuestros jóvenes trasladarse a clases. Tienen que trasladarse de un pueblo al otro para llegar a la universidad, a los módulos, y bueno, poco a poquito hemos tratado de cubrir ya todo el estado. Cuando ya resguardamos de la puerta hacia adentro, nos dimos cuenta que allá afuera sucedían cosas que nosotros no nos enterábamos ni bien. Los robos, los asaltos, el acoso, los exhibicionistas, los intentos de secuestro. Y a diferencia de mi generación, nosotros cargábamos libros para ir a la escuela y nadie nos asaltaba por robarnos libros de químicos, de matemáticas, ponen mucho los tenis. Pero surgió este aparato y nuestros jóvenes prácticamente, ya es un tema evolutivo donde no salen sin esto, lo utilizan, sus laptops, sus equipos tecnológicos que no existían, y surgió un nuevo depredador en las calles. Y a través de los años hemos visto cómo se ha vuelto más violento, más agresivo, al grado de que varios de nuestros alumnos ya no regresaron a casa por robarnos un celular. Es un tema cotidiano. Les voy a mostrar algunas estadísticas que hemos elaborado en las escuelas. En ese momento empezamos a crear grupos de cursos de prevención. Le invitamos a oficiales a dar certificados que hoy trabajan en la coordinación desde hace 12 años. Hay un grupo de 5, 6, 6 comandantes de policía, primeros comandantes de policía de Guadalajara de Zapopan, que después de 25 o 30 años trabajan hoy para reforzar la coordinación. Entonces son expertos en su tema, como seguridad ciudadana, pero aparte son oficiales de las certificadas. Y ellos nos han enseñado y hemos caminado de su mano para hacer propuestas, cursos. Entre ellos un curso primario que se llama Cultura de Denuncia y Medias de Previsión Urbana. Entonces desde que llegan al primer semestre, les damos ese curso para que las niñas nos reporten cosas que no están acostumbrados a reportar. ¿Qué les da miedo cuando está arriba del puente? Cuando sale de casa. Y nos encontramos que había muchísimas cosas que hemos documentado y en base a eso, en los últimos 12, 13 años hemos rediseñado y acondicionado nuestro programa a cuál es la información que tenemos. Y se los voy a presentar lo más breve posible. Y invitamos a alumnos a participar. Nosotros somos la Coordinación de Seguridad Universitaria, somos el área responsable de crear y diseñar las estrategias de prevención y seguridad en el Estado para la Universidad de Guadalajara. Somos el área responsable de elaborar los programas, las políticas, las normas técnicas, los lineamientos institucionales, los reglamentos, vigilar los guardias de seguridad, las estrategias de comunicación, etc. Todo lo que tiene que ver con la seguridad hacia el interior. Para este proyecto de seguridad, en aquel 2010, no era sendero seguro. Y creo que como que no ha quedado muy claro en los municipios cuando lo han retomado. Y nosotros hicimos una propuesta inicial que se llama Universidad Segura y lo dividimos en tres ejes sustanciales. El primero, escuela o dependencia segura. ¿Qué tenemos que hacer para generar seguridad de la puerta hacia adentro? ¿Cómo lo hemos elaborado a través de los años? ¿Cómo nos ha funcionado con cifras y estadísticas? Y luego, otro eje es el entorno perímetro inmediato de las escuelas. La problemática que tiene la puerta hacia adentro es una. El entorno perímetro inmediato de las escuelas tiene otro tipo de problemática. Y por último, el tema que está en medios, más conocido, que es el de sendero seguro. Se abrevió. Todo esto lo elaboramos y lo hacemos a través de los cursos de prevención. Si nosotros no metemos los cursos de capacitación y de prevención, no funciona el tema de sendero seguro y el entorno seguro. Porque nuestra comunidad no sabe utilizarlo en hacerlos. No nomás los alumnos, profesores, directivos. Y les vamos a comentar cómo lo hemos elaborado. Este programa tiene como fin último, cuando lo propusimos, es crear, fomentar y fortalecer una nueva cultura de autoprotección. Que nuestra comunidad sepa cómo protegerse y cómo hacer seguridad sin depender a que me lo vengan a hacer. Cómo me cuido yo sin esperar a que la policía me lo resuelva. O mis amigos me lo resuelvan. Cómo me puedo cuidar yo. Esa es la cultura de autoprotección, de prevención. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Cómo camino en la calle, de qué lado cargo a la bolsa, qué hago si veo sospechoso a 20 metros. Cómo me debo de comportar. Yo, por ejemplo, difiero a una persona cuando a veces les dan un programa de mujer segura y les enseñan a nuestras alumnas de 15 años en una sola clase de karate a defenderse de un sujeto que carga un cuchillo de 30 centímetros y dos pastillas en la panza. Ya hemos recibido varias alumnas apuñaladas por malentender cómo se debe de trabajar esto de mujer segura. Está bien en la calle, pero nuestros niños no deben de hacerlo. Y soy totalmente en contra de que la universidad forme grupos de autodefensa. Debe garantizar al Estado la seguridad de nuestra comunidad y no quedar nosotros en nuestro propio grupo de defensa a salir a las calles y mandar un mensaje equivocado a nuestra comunidad. Pero también al Estado. Él es el responsable de garantizar. Nuestros jóvenes van a estudiar y a capacitarse, no estudiarse para hacer grupos de autodefensa. Yo no coincido con eso. Sí podemos capacitarlo para hacer autodefensa, pero no a golpes y agresiones. De autoprotección o de prevención, una nueva cultura de denuncia. Que no la tenemos. Una niña no reporta al acosador que la sigue en el camión porque es fuera de la escuela. Una de nuestras alumnas no nos reporta que sale de casa a las 5 y media para llegar a clase a las 7 de la mañana. Por ejemplo, tenemos alumnas que están en Cusea o en Cuxo, que viven en Tlajumurco. Pero tienen la fortuna de salir en listas acá en Guadalajara, en el Centro Universitario de Maldejano. La Eloisa tiene 18 años, salió en listas en Cuxo o en Cusea. Pero los próximos 5 años va a tener que salir sola de casa a las 5 y media de la mañana para llegar a clases. En la casa de Eloisa no hay papá. No hay carro para que Eloisa vaya a clases. Entonces, se la va a tener que refargarse. Tiene que caminar por calles mal iluminadas, mal podadas, con un deficiente patrullaje, con una violencia al alza y, como mencioné, carga este aparatito. Y afuera hay un grupo de depredadores y gente que anda suelta sin medicarse, más de lo que aparenta, y que está muy pequeñita, entonces no reporta. A veces llega a clases y lo practican entre sus compañeros, pero hasta ahí queda. Nosotros no sabemos que esto ocurre. Entonces hay que capacitarla para que denuncie. ¿Cómo se los protocolos para que denuncie? ¿Y cómo le hago llegar a la policía a la denuncia? Sin tener que ir a la fiscalía. Porque las cifras son de que no hay delitos. Lo que no hay son denuncias. El delito ahí está. Pero una niña de 18 años o de 15 años es muy complicado que sepa cómo denunciar. No todas nuestras niñas tienen papá en casa. Incluso ni mamá a veces. Se cuidan con los abuelos. Y tenemos miles de Eloisas en la universidad. Miles de Eloisas. No más que cómo lo documentamos. Y lo hemos documentado a través de los años. Y decía de denuncia y sobre todo una nueva cultura de sensibilización. Que a todos nos quede claro medianamente de qué tamaño es el problema. Los cuernos y la cola tanto al interior de los planteles como por fuera. ¿Qué tan grave es el problema? En realidad no pasa nada o sí pasa. O exageramos de más. Pero para esto no son encuestas de percepción y lo que me platican. Sino documentado con cifras y estadísticas muy puntuales. Con datos precisos. Todo esto va puntalado con los cursos. Si no les capacito, yo no me entero de lo que pasa afuera. Porque no nos reporta. Bien. Y elaboramos una serie de protocolos que me da gusto estar aquí con ustedes para ponerles a consideración. Hace años hicimos una serie de protocolos y guías prácticas con la policía del estado, fiscalía que estaba en ese tiempo. Participamos en las universidades del estado, el TESO, la Autónoma de Guadalajara. Varios. Diez o doce universidades. Y nosotros le propusimos en ese tiempo al fiscal y a ellos que nos dieran una serie de guías prácticas para que las universidades las pudiéramos llevar a la práctica. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de comportarnos? Pero no le hicimos el protocolo a nosotros. Por ejemplo, le pedimos al encargado del escuadrón nativo más del gobierno del estado, al comandante a cargo, que él nos diera la práctica y que él hiciera la propuesta. Los grupos de reacción del estado, ellos también los hicieron los protocolos. No los hicimos nosotros. Le platicamos lo que teníamos. Y todos estos protocolos son elaborados por los expertos que tiene el estado y cada comisario. Me gustaría actualizarlos porque algunos de ellos ya son muy atrasados y hay que actualizarlos. Por ejemplo, cuando tuvimos los narco bloqueos en la ciudad, que cada y cuando ocurre, ¿qué debemos de hacer? Al principio de nuestra universidad, cuando había narco bloqueos, se evacuaban las escuelas. Entonces era al revés, porque nuestros jóvenes iban en camiones y los que tomaban eran los camiones. Entonces nuestros directivos actuaban al revés, como debían ser los protocolos. Bien. Adelántalo. El fundamento teórico del programa Universidad Segura está basado y apuntalado en uno de los ejes principales de la criminología, que es la criminología ambiental. ¿Cómo funciona y cómo aplica? No es una ocurrencia, sino que hay ciencia en esto y está apuntalado en el tema de la criminología ambiental. ¿Qué es la criminología ambiental? Aquí lo explicamos medianamente. Voy a ser más preciso en esto, sobre todo por los servicios públicos municipales, que es otro eje cultural del programa. No funciona si no existen los servicios públicos municipales adecuados. La criminología ambiental nos habla sobre la influencia del medio ambiente y la conducta delictiva. Nos dice que la conducta del criminal está influenciada por el ambiente inmediato. Una calle mal iluminada es una calle insegura. Una calle mal podada es una calle insegura. Una calle que no tiene paraderos de autobús adecuados es insegura. Si una calle no tiene las cámaras o se fortalece los puntos más críticos con cámaras y con rondines, es una calle totalmente insegura. Y bien, por darlo así, aquí viene el complemento de la teoría y me gustaría dejárselas para explicárselas en mi corte. Hoy nos acompañan un grupo de 100 o 200 criminólogos de la Universidad de Guadalajara a recorrer las calles. Y en base a la criminología ambiental nos dan su propuesta. Y bien, esto es un clásico del delito. ¿Cómo opera el delito? Me lo voy a brincar porque es algo, es una propuesta, pero... Bien. Les comentaba, uno de los ejes principales es el de la escuela segura. Nosotros propusimos en aquel tiempo que los planteles y dependencias y esos políticas de prevención de seguridad mediante una serie de acciones y protocolos entre los que detacan principalmente la aplicación de la norma. De nada sirve que yo haga seguridad si la norma no se aplica. Me refiero a los que consumen drogas, a los que distribuyen drogas adentro, a los que toman alcohol adentro, a los que hacen violencia adentro. En la universidad existen leyes, normas y reglamentos que todo el mundo está obligado a cumplir. Pero no nomás a cumplir, estamos obligados a hacer cumplir como funcionarios. Entonces, si yo tengo guardias y les pido el apoyo a ustedes con seguridad, pero nosotros somos tolerantes, no aplicamos la norma, nos convertimos en parte del problema. Por eso la escuela debe ser principalmente aplicar la norma. Y la instalación de comités técnicos, que cada y cuando los elaboramos. Por ejemplo, en Tonalá hicimos un comité técnico hace muchos años, en la preparatoria de Tonalá Norte, donde estaban dos o tres escuelas cercanas por ahí, dos institutos ahí, invitábamos a todos los institutos, a la policía municipal de aquel tiempo y al área de servicios públicos municipales, a presidentes de colonos, asistentes o cuatro presidentes de colonos, y era un comité técnico. Y se escuchaba la propuesta de todos y la misión de la problemática, no nomás de la universidad, sino de los demás institutos, los ciudadanos y el mismo municipio. Colocamos herramientas tecnológicas que no existían, puertas de portugués de acceso digitalizados, circuitos cerrados de televisión. Hoy, por ejemplo, en el centro universitario de Cusey, la entrada para que ingresen nuestros alumnos es mediante reconocimiento facial. No entras, sino te pones, te reconoces la cara, te damos el paso y es una población de cerca de 35 mil personas en esta escuela. 35 mil personas todos los días, 3 mil vehículos. Entonces, vamos avanzando con ese tipo de tecnologías, sobre todo, ese es el tecnológico, ahí están los expertos. Y la capacitación, muy importante. Aquí, por ejemplo, participan en la capacitación padres de familia, trabajadores y los alumnos. Ustedes ven la imagen de la fotografía del lado izquierdo. Es un taller destinado a prevenir la violencia infrafamiliar, donde participan, por ejemplo, 500 padres de familia y 500 alumnos, o 700 padres de familia y 500 alumnos. O más, hemos hecho cursos de 2 mil asistentes en los talleres. Y los controles de acceso, y aquí con los jóvenes, y ahí abajo, en la fotografía del lado derecho, abajo, son los comités técnicos en Guadalajara, en algunas escuelas quienes asisten y cómo los llevamos a cabo. Adelante. El entorno seguro busca mantener el perímetro inmediato del plantel libre de robos, asaltos, riñas, venta y distribución de drogas, venta de alcohol a menores, ambulantaje, riesgos viales, o sea, semáforos, señalamientos, balizamientos, y cualquier otro tipo de conducta antisocial que se vaya detectando al paso. Pero no salimos como universidad a hacerlo nosotros. Todos lo hacemos de manera coordinada con las dependencias estatales y municipales, por el visto bueno y la aprobación del municipio y del estado para hacerlo. ¿Por qué mencionamos mucho el tema del entorno seguro? ¿Por qué el ambulantaje se convierte en un riesgo? Que eran grupos de poder, y en la universidad tuvimos un tiempo tomado por grupos de ambulantaje, nuestras escuelas estaban tomadas prácticamente, había organizaciones que les vendían o les daban el aval de mercados en aquellos años, y retiramos a todos, no hay vendedores ambulantes en ninguna escuela de la universidad, nos costó mucho trabajo porque fue una tarea de años, se vendían souvenirs, artículos que promocionaban el consumo y distribución de drogas, como pipas, foquitos, canalas, un montón de cosas, que normalizaban el conducta, la venta y distribución de drogas, la vendían como normal. De eso lo trabajamos, ya no existen vendedores, sin embargo, cada y cuando regresan y se tratan de instalar, los que no conocen, por eso es muy importante que el municipio nos ayude a través de reglamentos de mercados, a no permitir que esto ocurra y controlarlo, pero con información no es certera. La venta de alcohol, espero, lo vas a decir como lo sentimos nosotros, de manera muy respetuosa, pero lo quiero comentar, y agradecerles que me permitan ser lo más franco que se pueda, y no lo voy a hacer porque lo padecemos de hace muchos años. En las escuelas, en la universidad, en los últimos años, se han instalado lo que nosotros llamamos las cantinas escolares. Claro que el empresario le llama Alitas, doña Carmelina, doña Valentina. Entonces hay un grupo de empresarios con un concepto de civilización, donde va y pide a los municipios permiso para instalar una cantina, a sabiendas que en esa preparatoria el 90% son menores de edad, niñas y niñas menores de edad. Pero yo como empresario, no me importa, voy y pido el municipio, me instalo en frente de la preparatoria, y sé perfectamente que mis clientes potenciales son menores de edad. Pero voy y pido el permiso. Pero no nomás lo pido, dentro de los ayuntamientos se les otorga el permiso. La complicidad de estar dentro y fuera de los ayuntamientos. Por eso padrón y licencias es súper importante. En algunos municipios es cómplice, hay grupos de cervecerías y esto que tienen promotores y asesores para que saques tu permiso. Nos hemos dado cuenta, ellos se ponen a la mano y luego ellos son los que te hacen el trámite ante el ayuntamiento para que te tornen el permiso. Ha crecido de manera exponencial el consumo de cervezas alrededor de las escuelas. Pero déjenme comentarles que en los últimos años, después de que regresamos de la pandemia, a lo mejor ya estaba ahí, pero no lo habíamos visto. Ya hay afuera de estos lugares un incremento exponencial y preocupante del consumo, venta y distribución de drogas sintéticas. Ya ustedes pueden encontrar en las cervecerías comitas con ácidos, chocolates, galletas y un montón de cosas. Hasta tamales y atole con marihuana y con ácidos. ¿Vapeadores? Vapeadores con ácidos también y con opioides. Ya hemos encontrado alumnos tirados totalmente a tres o cuatro cuadros de las escuelas, o sea, desmayados, desmayados. Eso no lo teníamos tanto. Niñas que tienen 15, 16 años, ya no ocupan fumar las cigarrillas de marihuana, simplemente agarran una gomita, no huelen, se las comen, y adentro las encontramos desde las escuelas, como por fuera de la escuela. En la prepa 18 en la unidad deportiva hace 4 o 5 días nos dejaron tirada por fuera de la unidad una niña desmayada personalmente por eso. ¿Quién la adecuaba ir fuera a sus mismos compañeros? Para quitarse la bronca nomás la dejaron afuera. Ahí la recogimos con ambulancia. Eso nos está pasando alrededor de la prepa 18. En la prepa 6 nos sigue pasando el tema con el consumo de drogas sintéticas y los distribuidores que están enfrente. Hubo un proyecto hace una semana, se agarraron a golpes ahí entre los señores y llegaron tres o cuatro cuates con motocicleta a buscar los que hayan hecho el rollo y nos metimos y metíamos a los estudiantes. Y ahí parece que los conocen como los que están ahí alrededor de la escuela o del barrio del Miravalle. La misma comunidad se entera de que estas cosas ocurren. Por eso es la medida que restringimos, se aplica la ley y la norma municipal de manera estricta y nos hacemos un replanteamiento tanto de las instituciones como de los municipios, ustedes los regidores, existe una especie de conciencia social dormida. No nos damos cuenta que esas cosas están enfrente aunque pasemos. Porque no tenemos acceso a la información. Eso existe, claro que existe. Y si ahorita nos empieza a cobrar la factura en cuatro o cinco años no vamos a poder aguantar el tema del consumo de la droga sintética y los opioides en las escuelas y en las calles de la ciudad. Y lo estamos pronosticando con mucha anticipación porque nosotros lo estamos encontrando. Bien. Y por último, el tema de senderos seguros. Y buscamos, a través del establecimiento de vínculos, que hoy les agradecemos mucho, estamos precisamente con esa parte, y coordinado con las autoridades municipales, estatales y federales, se propuso establecer las condiciones mínimas de seguridad para eliminar los factores urbanos de riesgo. ¿Qué es un factor urbano? Ya comentamos, una lámpara en mal estado, una banqueta, un árbol, ahí está, y lo hemos trabajado, y quisiera comentarles cómo lo hemos trabajado, o sea, todos los factores urbanos que hicieron directamente en general la inseguridad y que pudieran ser al un rado público. Por ejemplo, en el 2010, cuando iniciamos con esta propuesta, estaba del presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, exgobernador, que ya no está con nosotros. Cuando le hicimos la propuesta a Aristóteles, en el 2010, le pedíamos que nos ayudara a iluminar las banquetas con lámparas, porque yo le decía, los asaltos ocurren en la banqueta, no en la calle. Y la iluminación tradicional de nuestra ciudad era, las lámparas se iluminaban por donde pasa, todos los vehículos, y la iluminación se expandía. Pero yo le decía, los asaltos no ocurren en la calle, ocurren en las banquetas. Ocupamos darle seguridad al peatón a través de la iluminación correcta. Hoy, este pedidoico ha ido avanzando. Pablo Lemus nos ayudó mucho en Zapopo en nuestra primera, ¿cómo se llama? Gestión, y nos ayudó con iluminarnos las lámparas. Hoy nos ha ayudado mucho. Tenemos ya algunos centros universitarios total y absolutamente iluminados con doble lámpara, y las cercanías de los centros universitarios, pero lo hicimos en el 2010 con esta propuesta. Pusimos estos brazos porque no había dinero, pero iluminamos algunas escuelas. Adelante, por ejemplo, aquí derecho, estaba totalmente una boca de lobo, habitaban las alcantarillas, como hasta ahora, personas, niños, hombres y mujeres, adentro del Ceparque, y la venta de drogas fuera de la Facultad de Derecho. Se iluminó en aquel tiempo, me regreso hasta donde, el origen de esta propuesta y cómo nos ha funcionado a través de los santos. Adelante, aquí, por ejemplo, el Centro Universitario de la Salud tenía iluminación del lado izquierdo, pero no del lado derecho. Y así todas las calles de la ciudad, nomás que no nos damos cuenta, los invito a que caminen por nuestra ciudad en la noche y se van a fijar como siete cuadras están iluminadas del lado izquierdo, pero no tienen del lado derecho. Camino las otras siete y la del lado. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí se iluminó mejor. Así, ese es el. Exactamente. No nos damos cuenta de que esto, si no tenemos la calidad. Así nos pasamos. Sí. Mira, nosotros íbamos caminando, le decíamos, oye, están robando del lado derecho. Ya podamos los árboles, pero no hay lámpara. No te puedo poner lámpara porque no hay infraestructura. No existe y cuesta mucho dinero hacerlo. Insistíamos en el tema. Hoy, ese Centro Universitario está iluminado todas las banquetas y podadas todas las banquetas. Colocamos iluminación doble porque en ese tiempo nomás existían lámparas en los camellones. Una lámpara no se iba para acá y otra para acá, pero no había lámparas sobre las banquetas. Hoy, ustedes los invito a que pasen por Revolución. Ya tenemos lámparas de los dos lados dobles en las banquetas. Los puentes peatonales pedimos que quitaran los leteros que estaban, que se convertían en túneles y ahí los asaltaban a los alumnos. Se subieron los leteros hacia arriba y, por ejemplo, donde está esta rama, abajo, había un túnel que comunicaba el periférico de este lado hasta el otro lado. Entonces, el asaltante, pasear por el túnel, por el túnel, perdón, observaba a los alumnos y salía con un cuchillo con una pistola y los asaltaba. Pusimos, negociamos con el ayuntamiento que pusieran varillas en ese desagüe donde ya no puede acabar nadie. Si hay paso del agua, pero no es un túnel donde se acabaron prácticamente los asaltos en esta parte. La prepa 17, igual, iluminamos correctamente. La poda del arbolado, empezamos a podar. Aquí van directivos de la preparatoria número 5, el director de Parques y Jardines de Guadalajara, el director de alumbrado público de Guadalajara y, nosotros ya tenemos un diagnóstico, nos invitamos a que recorran escuela por escuela. Junto con nosotros les hacemos el planteamiento van vecinos y toman nota ellos y nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer y justificamos. Por ejemplo, aquí en la prepa 4, la poda del arbolado y tuvimos que hablar con los vecinos que no aceptaban. Aquí en la prepa 15, por ejemplo, los alumnos se nos sentaban ahí abajo para consumir droga. Subimos el follaje de los árboles para que cuando pasara la patrulla pudieran ser detectados o ellos se vieran evidenciados y como los veían, dejaron de sentarse en ese lugar. Sacamos a nuestros alumnos a que barran también junto con el municipio y sean conscientes de que el trabajo debe ser de todo. El tamaño de los árboles ahorita es a las 12 del día pero a las 6 de la mañana son bocas del ojo. No tenían luz y los árboles se convierten en un factor urbano de riesgo. Conseguimos la maquinaria con los ayuntamientos cada y cuando y quisiera, por ejemplo, este es al interior. Cambiamos la poda y la instalación de plantas al interior para que se pudiera observar un poquito mejor. Nomás aquí me la hicieron muy drástica, se fueron hasta los extremos pero más o menos se la idea. Comentar algo muy importante aquí en la poda. Por ejemplo, aquí es la avenida Revolución. Boulevard. Perdón, Boulevard Marcino García Barabara y Lucucego. Empezamos a podar en aquel tiempo los árboles hasta que ahorita ya los árboles no sacan ramas en la parte de abajo. Otra foto, por favor. Ustedes fíjense la estatura de una persona en la poda son cuatro veces el tamaño de una persona para subir el follaje de los árboles. Y nos dimos cuenta en aquellos años que allá arriba las ramas de los árboles habían hídos gigantescos. Pero no sabíamos por qué estaban ahí o qué era. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros como ciudadanos no somos conscientes de eso. Y se podaba hasta que un maestro Eduardo Santana que es el director del Museo Ambiental recorrió un día y me dijo usted no sabe lo que están haciendo porque usted está poniendo a podar a los de Parques y Gardien si no tienen conciencia perfectamente de lo que hay. A ver, explíqueme. Me llegó a caminar por el museo y me explicó y me dijo que los árboles tienen inquilinos. Y que rompemos el ciclo ecológico de la reproducción de ciertas aves que están en la ciudad que no somos conscientes de esta valladía. Ya me explicó a ver, aquí hay un nido son keleles aquí son halcones blancos aquí hay pericos aquí hay lechuzas. Este halcón blanco se instaló aquí con su nido porque se alimenta de los loros que están de este lado o los pericos argentinos y no sé qué tal y uno sabe de eso. Dice, si tú le cortas el árbol de tal mes a tal mes le cortas el ciclo de reproducción de los halcones blancos no lo puedes tocar de tal mes a tal mes pero este sí lo puedes tocar. O sea, es un tema complejo más allá de simplemente cortar la rama. Pero ver este tipo de programas a través de los ojos de los expertos de un biólogo que con simple voltear hacia arriba sabe de qué tipo de especies es un nido qué tan importante es que esa especie esté en el entorno. debemos de cuidarlo o no y no nomás llegar y trozar la rama. Entonces ya nos acompañan biólogos al recorrido del doctor y sendero de salud. Criminólogos. Y ustedes ya pueden ver cómo se empezó a podar. Hoy ya se arreglaron todas las banquetas de ese centro alrededor. Se iluminó. Se arreglaron paradas de autobús. En la prepaciente limpiamos y subimos el arbolado de los parques por intento de violación a las alumnas y los acosadores que aparecían a las seis y media de la mañana a las niñas. Aquí es el centro de la... Todas las podas lo hicimos durante varios años. Perdón, ¿eh? Inspección y vigilancia. Nosotros recorremos algunos lugares acompañados de los inspectores de reglamentos. Clausuramos tiendas de masaje. Alrededor del tecnológico estaban contratando alumnas de la universidad de 15 y 16 años para que trabajaran en las clases de masaje. Le pedimos al ayuntamiento que nos acompañáramos a la policía municipal, entramos con reglamentos y clausuramos los lugares de masaje alrededor de la universidad. En varios espacios. Después con el tiempo resultó que esos dueños de los masajes estuvieron vinculados por la desaparición de cuatro estudiantes que fueron disueltos en ácido. No nomás era en la tienda de masaje que había un negocio muchísimo más amplio que el servicio de masajes. Bueno, vigilamos los dos centros porque precisamente les decía hay que instalar las cantinas escolares. Allá afuera del centro universitario te venden tortas pero el único anuncio que hay son de micheladas y cubetas. Nadie le anuncia las tortas pero el negocio es de tortas. Pero lo único que no se anuncia son tortas. y cada vez ha crecido antes tomaba la botellita ahora ya ponen un tinaco con tripas así. Entonces ponen el tinaco lleno de cerveza y los niños están pegados a la tripa aquí nadie conocen eso. Era claro pero chupando los niños y el recente se dice no pues yo me pongo y como yo pongo a veces más dinero pues yo chupo más que los demás porque si no me ganan mi parte. Y detrás de esos cantaritos aparece la pastilla la cocaína el cristal y hoy las drogas sintéticas que no teníamos hoy prolifera pero aparte de atrás ponen futbolitos y maquinitas violentando el reglamento municipal tolerado por reglamentos por el inspector de reglamentos que se hace de la vista gorda y tenemos así las escuelas. Adelante. Entramos nosotros a los bares acompañados de inspección y tomamos evidencia de lo que es lo que nos encontramos alrededor de las escuelas. El jovencito de la camisa blaca tenía 12 años 12 años y sabes ahí están no más que nosotros como adultos o como padres de familia no tenemos noción de que estas cosas ocurren alrededor de las escuelas pero ahí están. Cerramos las rebanadas de pizzas no por las pizzas sino porque había una puerta a un lado donde vendían aguas locas entonces veíamos como las hormiguitas con envases y con los alumnos de la boca y de la perpa y los alumnos tenían esos cuates haciendo hileritas y ya nos dábamos cuenta que ahí compraban las aguas locas y se intoxicaban. Nos llevamos a inspección a reglamentos inspección clausuró ya no volvieron a abrirse el lugar. La venta de cigarro pirata es aquí en un culto en un culto en un culto en un culto bueno y acaso las maquinitas que tienen en los lugares que no están permitidas las maquinitas pero las tienen ¿cómo le hacen? A lo mejor los de inspección nunca se dan cuenta que están ahí las maquinitas o si se dan cuenta y no dicen nada pero aparte un gran porcentaje de los cigarros que se venden en asimilación de los planteles es cigarro pirata es un tema de un grupo de mafia que nadie atiende y que nadie ve nadie lo ve nadie sabe los que existe pero sin embargo tú pasas por una tienda un expendio de revistas y venden mazapanes chicles cacahuates y un surtido muy importante de cigarro a granel y un gran porcentaje de cigarro a granel que venden en esas tiendas de revistas las paleterías las papelerías y las tiendas alrededor de escuelas venden cigarro pirata es un super negociación el cigarro pirata nada más que nadie la atiende hoy con la nueva ley del gobierno federal que yo aplaudo tiene que controlar un poquito más el tema del consumo de tabaco en la ciudad y que esos cuates que venden el cigarro pirata pues se han llamado a esas cuentas pero yo les pregunto ¿quién ha visto la detención de un cuate con cigarros piratas? y están en todas las ciudades el daño es más grave terriblemente grave pero nadie los ve ahí está de hecho hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde han encontrado excrementos en los sectores que eran hechas de contra adelante nosotros nos metemos a los bares acompañados por seguridad pública y por reglamentos o nos metíamos ya tenemos varios años que no nos han apoyado el tema a lo mejor porque nos damos cuenta de cosas que están ahí y que no sé qué tal conveniente sea que todo el mundo se dé cuenta que esas cosas existen nos acompañan los comandantes de la zona que por cierto ese cuate lo mataron afuera de su casa de los policías de Guadalajara y tomamos evidencia de lo que hay ahí periódicamente algunos de nosotros los más jóvenes porque si no a nosotros nos detectan inmediatamente van a los bares y tomamos evidencia de lo que no queremos que exista todos están consumiendo marihuana en un bar y los dueños los ven y nadie les dice absolutamente nada todos están consumiendo marihuana o cigarros de marihuana con cocaína los filmamos sin que se den cuenta ya saben que hay equipo para filmar desde lentes con cámara llaveros un montón de cosas que los puedes filmar sin que se den cuenta tenemos un estudio de varios bares de cómo se comportan al interior de los bares entonces cuando inspección de vigilancia me dice que no pasa eso en un bar yo les digo yo tengo otros datos y se los muestro yo tengo otros datos y se los muestro y obligamos a que actúen en consecuencia no lo podemos hacer solo por eso la importancia que estén aquí cada uno de los regidores que nos ayuden a impulsar y lo ponemos a consideración lo debemos de hacer o no o seguimos volteando hacia otro lado de hecho en este bar es donde bajan los chicos de prepa 14 y les regalan caguamas las niñas de 14 son las que hacen y bailan arriba de las mesas ya les hemos calzulado dos o tres veces también ¿dónde es la prepa 14? allá puede entrar ese es a un lado de bucea de cua de cua perdón los vendedores ambulantes por ejemplo que teníamos ya no los tenemos aquí por ejemplo los diagnósticos participativos los acompañan por ejemplo Mojardín que ahora está de Aldo Mojardín de la policía metropolitana ahora dice el director él nos acompañaba ahí está Cori Lomelí que ahora es la directora de prevención del delito del estado ella nos ayudó a hacer los proyectos en Guadalajara cuando estaba Enrique Alfaro de presidente municipal Salvador Carlos apoyó también y recorríamos las calles junto con los vecinos la segunda imagen está Pablo Lemus con los directores de las escuelas y nos acompaña a hacer recorridos a las calles en la tercera imagen nos acompaña un grupo de cerca de 300 arquitectos y urbanistas de la Universidad de Guadalajara con cerca de 30 profesores y nos ayudan a hacer una propuesta desde los ojos de los arquitectos y los urbanistas de prevención todo apuntalado en cifras y estadísticas de ONU Habitat todo bajo norma y reglamentos internacionales de qué tamaño debe ser la banqueta qué altura que debe ser la banqueta los árboles todo ese tipo de cosas traemos expertos opinando como ven traemos arquitectos biólogos criminólogos y también traemos epidemiólogos porque hay cosas la reproducción del mosco del dengue con los cientos de carros abandonados que hay en la ciudad que también nadie ve pero los carros abandonados se convierten en bodegas en basureros en extensión de las casas y extensión de los talleres mecánicos de laminado y pintura que han hecho se han adueñado de las calles en ciertas regiones y sacan su taller por fuera invaden con los carros y se roban los espacios públicos de nada sirve que yo como vecino quite los cacharros de arriba de la azotea si afuera de mi casa tengo 30 carros abandonados plagados de mosco del dengue que nadie lo atiende aquí por ejemplo Pablo nos acompañó a recoger las escuelas con los concejales aquí por ejemplo lo que le decía de ese túnel salía y le pusimos rejas con el ayuntamiento ya no podía salir de ahí a la saltante hoy ya se arregló esa parte de la prepa 15 ya la tenemos bien arreglada bien diseñada le hicimos la propuesta de que los senderos y entornos deben de ser incluyentes tenemos una población significativa de jóvenes con problemas de discapacidad que no pueden caminar que utilizan sillas de ruedas invidentes tenemos también pero nadie piensa en eso arreglamos las calles para nosotros pero no tomamos en cuenta a nuestros demás niños en nuestra comunidad hoy en Zapopal Pablo cuando estaba en la primera nos ayudó a hacer banquetas con rampa nos arregló los puentes aquí nos hizo la calle no existía la calle nos arregló calles nombró él o su programa también senderos seguros en Zapopal lo mismo lo tiene Guadalajara y casi la gran mayoría de los ayuntamientos adelante y miren les voy a mostrar las últimas numerales de aquí de los cursos quedamos nosotros por ejemplo en el 2016 le dimos a 72 mil personas los cursos en estos cursos le dimos a 48 mil 700 alumnos 14 mil padres de familia 53 profesores y 156 trabajadores de esa información nos pidieron aparte talleres por fuera primarias, secundarias covaexes, cité sindicatos hoy estamos dando cursos a la policía de Guadalajara capacitando a los cadentes de Guadalajara con dos cursos que nos pidió el comisario y en Zapopal también que también los podemos a su consideración de cómo los damos cómo lo impartimos dado que uno de los que trabajaba con nosotros fue director de la academia de policía de Guadalajara durante mucho tiempo y es parte de los instructores de esa información después de capacitarlo nos llegaron esta información perdón no no nos llegaron por ejemplo en el 2016 331 incidencias 64 al interior del centro universitario y 267 nos llegaron 163 reportes de robos o salvos 194 afectados 16 tentativas 17 afectados delitos sexuales nos reportaron las niñas empezaban a reportarnos nos reportaron 23 casos de acoso 8 exhibicionistas una tentativa de violación y una violación quien sabe que tenemos alumnas violadas en la calle no salen telemisa ni en los medios tenemos 3 alumnas a través de esto violadas por personas en condición de calle quien se es consciente de que las personas en condición de calle representan un riesgo terrible y a veces no lo razonamos hasta que una niña no nos reporta que la encerraron en un cuarto se la llevaron la golpearon dos sujetos y la violaron con 16 17 años esas cosas ocurren en red de la medicina y a mi me gustaría tenerlos informados mes por mes cuantos reportes tenemos de que tamaño es el problema compartirlo por ejemplo el comisario Miguel Bagaña nos ayudó de pocas cuando él estaba de comisario muy amable y muy atento y a Cebes también ahorita es muy atento y también nos ayuda muy bien la policía si quiero dejar totalmente claro bien y recibimos 11 tentativas de privación de la libertad intentos de subir a las alumnas a vehículos para llevárselas que aparece que apenas acaban de suceder todos los años recibimos reportes de intentos de llevárselas a los vehículos y cada reporte lo tenemos documentado escrito puño y letra por el alumno no es un rumor lo tenemos 14 4 extorsiones y 33 lesionados por los asaltos apuñalados o golpeados y nosotros no hemos soltado el tema de las cantinas escolares 54 giros donde están ubicados como se llaman y lo que hemos documentado con videos que nosotros tenemos en reserva de como ocurren las cosas adelante lo que pasa es que hemos ido avanzando antes cubrimos tantas escuelas hemos ido avanzando hasta que cubrimos más escuelas por eso sube también la estadística una pregunta esos reportes ahí terminan o llevan a cabo la denuncia ante la fiscalía nosotros sugerimos a los alumnos o a los profesores que nos presenten denuncia en fiscalía no todos van y acuden por el robo de un celular o por el acosador o por el cuate que la subió tienen 15 años la niña los papás están trabajando y el nuevo sistema te dice que tienes que ser acompañado por un mayor el papá está en la escuela y luego hay un problema con el nuevo sistema de justicia penal que en la práctica dicen en el papel dice cómo debe de actuar y cómo debe de proceder pero en la práctica es totalmente distinta por ejemplo tú le vas a un policía que llegue y el policía debe ser el primer respondiente y darle seguimiento levantar la carpeta el reporte y dar parte del MP pero el policía se convierte en el primer escondiente primero hay que encontrarlo para que aparezca y luego poder la denuncia y luego ya que lo encontramos se convierte en el primer evadiente evade darle seguimiento y te dice vaya y presente usted la denuncia allá yo hasta aquí llego oiga pero me acaban de asaltar pues sí pero vaya usted para allá entonces ¿qué tengo que hacer? tiene que ir usted allá a la fiscalía en realidad pocas veces opera que el policía le dé sí o pocas veces pasa que en realidad a la hora que tenemos un alumno asaltado el policía dé parte al MP y lo oiga pero cuando logramos que el policía dé parte al MP el MP también se convierte en el segundo evadiente no procede no hace la razón o que venga exactamente y luego el MP como sabe que los papás no van a ir o no van a ir dice pues que vengan ya sabe que no van a ir le queda claro y lo sabe por cultura por estadísticas por eso tenemos las cifras alegres en el estado de que aquí no pasa nada desde el 2016 2017 te preguntaban sobre los planteles ah perdón si se fijan abajo donde hay incidencias vienen los planteles que vamos cubriendo por año ahí en este año cubrimos 36 planteles en el siguiente 47 así hacia adelante vamos ¿cuántos planteles estamos cubriendo y avanzando avanzando en la cobertura y los talleres por ejemplo 80 mil le subimos un poquitito más a los talleres en ese año o sea lo que tenemos en este programa llevamos un promedio de 600 o 700 mil personas capacitadas con esta propuesta y si ustedes preguntan ¿cuál institución de seguridad en el país capacita el número de personas estas al año y el resultado de la capacitación ¿qué hacen con la capacitación? van un día y ya los vuelves a ver pero nosotros le damos seguimiento todo lo que dice la capacitación para evaluar qué sucede y de ahí diseñamos entramos con un curso hoy tenemos 22 cursos porque en base a la información que vamos recibiendo diseñamos el próximo curso y diseñamos el nuevo curso hoy ya tenemos 22 por ejemplo atrás fíjense cómo ha subido por ejemplo en 2019 antes de la pandemia esto ocurrió esta es la estadística antes de la pandemia tenemos 4 violaciones 3 tentativas de violación 57 reposos de acuerdo tentativas de la persona de evitar 14 extorsiones deteriores por consumo de drogas decesos 5 5 asesinados por el tema de error y 2 intentos de suicidio todo eso detectamos ocupamos expertos también que nos ayuden a opinar qué hacemos con el problema de salud mental cómo ayudamos cómo apoyamos cuantas cosas nos ocurren me gustaría documentárselos a ustedes como universidad que lo tengan y perdón que se me estaba yendo la pregunta que me hiciste después de que nos llegue esta información hay un reporte escrito puño y letra por cada uno de los afectados donde nos relata qué pasó por ejemplo yo iba llegando a la escuela paré la 40 y revolución iba caminando en eso se me acercaron dos tipos me tumbaron me golpearon me pusieron un cuchillo en el cuello o me pegaron con la pistola o me pegaron con una piedra yo me asusté grité no había nadie me quitaron mi celular y mi bolsa y me fui corriendo a la escuela eso nos relata entonces tú puedes leer más que la estadística el miedo que sintió Carmen cuando la trataron de subir cómo la golpearon cómo la agredieron o las que fueron violadas ok pero esto me lleva a que únicamente queda como estadística no ahí aquí está el reporte por ejemplo este es el reporte de una violación de un alumno en la prepa 5 pero para que ella haga esto necesito capacitarla tiene que dar tiene ahí la niña no alcanzó borramos los datos por el tema de seguridad por fuera pero tenía como 15 y 6 años 15 y 6 años nosotros ya habíamos hecho el señalamiento al ayuntamiento de que se juntaban personas en condición de calle en estas casas abandonadas no hicieron caso y bueno ocurrió con esta y hasta después no hicieron caso nos llega esta información aquí cuando no cuando no hace la niña lo hace el directivo del plantel ustedes ven aquí al oficial mayor de la escuela y nos relata que fue lo que pasó y los que encontramos por ejemplo adentro de los baños sujetos que se meten a los baños de las damas y las espían ¿eso ocurre? claro que ocurre algunos hemos detectado dos cuates comiendo excremento en los baños ¿eso ocurre? claro que ocurre pero ¿quién lo documenta? áganse en las calles un montón de personas insisto con problemas de drogadición por ejemplo aquí con este ¿qué hacemos con la información por ejemplo? aquí agredieron a este el último culmino hasta donde llega la denuncia lo agredieron con armada blanca le robaron un celular en la calle de Aldama y Medrano a las 7 de la mañana esto fue en el 2015 como una muestra adelante lo acompañamos a la Cruz Verde en ese tiempo se tardaba mucho en llegar a la policía a veces entonces lo llevamos a la Cruz Verde y nos dice a un lado estaba otra persona nos dice ¿ustedes son de la universidad? vienen a verlo oigan también asaltaron a mi hermano ayer pero no pudimos presentar la denuncia mi hermano recibió 13 puñaladas en el cuello y en las partes es el jovencito que está al lado derecho aquí no se murió de suerte nos pasó la información características de los sujetos como van vestidos en que esquinas se juntan como actúan sacamos el reporte lo compartimos con el comandante de la zona y la área operativa y al día siguiente se detuvieron a estas personas nos da las características como andan vestido con chamarras iguales las gorras entonces la edad que tienen en que esquinas se juntan y a quien están ahí simplemente se hace el recorrido con la policía los detecta comparte las fotografías con nosotros a través de los grupos de whatsapp lo compartimos con el joven que está ahí y detectamos estos jóvenes por ejemplo el jovencito del lado izquierdo fue el que apuñaló a los alumnos rayarida la mano ya por el papá de otro vecino por temas de seguridad y aún así a pesar de estar herido nos apuñaló a los jóvenes después nos dimos cuenta que lo mataron también en un asalto estos jóvenes ya crecieron eso fue en el 2015 pero después nosotros mandamos los formatos conforme al nuevo sistema de justicia penal y de la noticia criminal al fiscal central del estado y le mando cada formato mensualmente o cada 15 días a cada comisario le mando la copia de cada formato y le digo aquí le informo le mando a usted todos los asaltos que tuvimos en estos 15 días aquí está copia del formato el original en fiscalía porque no nos permite la copia y el fiscal recibe cada información lo tiene documentado pero aparte cada comisario de Guadalajara de Tonalá de San Popa de Aután de Puerto Vallarta recibe su legado entonces desde hace no sé 6, 7, 8 años como más o menos tenemos documental después la fiscalía ya no nos quería recibir esto de hecho a raíz de la modificación al nuevo sistema penal del acusatorio el código nacional de procedimientos penales y el código penal establece que cualquier noticia criminal deberá de iniciarse una carpeta de investigación y si se han negociado en 10 años 4 o 5 son muchas y están obligados a no acuerdos de un nuevo sistema desde las comisarías la fiscalía no hacen eso y por ejemplo aquí está recibido de la policía de Guadalajara quien estaba es Juan Bosco Juan Bosco es el de la de la policía del estado actual a Juan Bosco lo conocíamos desde que fue comandante y nos ayudaba Juan Bosco y luego como comisario de Guadalajara a cada uno de los comisarios aquí está el reporte entregado y me lo firma de recibir tenemos un expediente de cuántos les hemos entregado quien nos ha firmado pero que hacen con esto prácticamente nada las policías municipales si nos ayudan porque si soportan varias de las estrategias apuntaladas en esta información ya saben que anda un sujeto a las 7 y media de la mañana las características del sujeto como ataca y entonces ya hacen operativos inteligentes y en vez de dar vueltas como caballos de volantil por las calles ya tengo información precisa en qué esquina dónde está cómo va en el estilo adelante aquí están los grupos de whatsapp y los mapas después de que hacemos toda esta información la pasamos a mapas georeferenciados adelante que nos gustaría también compartir con cada uno de ustedes ya vieron que hay un formato por el 2019 Guadalajara va a empezar y luego nos pasamos a Conala todas las escuelas tienen estos mapas apuntalados en cada reporte que nos dan las niñas adelante aquí por ejemplo en el tecnológico nomás en la pura escuela del tecnológico recibimos 144 incidencias y ustedes ya pueden detectar cuantos motoladrones tentativas de privación robos al patrimonio robo de automóviles un agresivo intento de robo robo con navaja con pistola sustanción o arrebato casos de detenciones drogas decesos cuantos tuvimos uno extorsiones robo con bicicleta desaparecidos localizados tres porque nos reportan desaparecidos de una persona a un alumno lo encontramos al día siguiente o a través de los secuestros virtuales se los llevan los encontramos en panteones casas abandonadas en lotes baldíos en hoteles en centros comerciales por ejemplo en Vallarta hace una semana se llevaron a una niña en secuestro virtual y a través de los años hemos conocido la metodología porque nos reportan y fue por su propia voluntad pero te logran convencer la sacan de la escuela y nos dicen sabes que salió una niña y no la encontramos la familia va y nos dicen no la encontramos a ver dígame cómo se la llevaron no contesta el teléfono me están pidiendo 200 mil pesos para dejarme en libertad a mi niña entonces seguimos con la información nos contactamos con la policía y empezamos a buscarla o sea funcionarios y maestros así es se los han llevado se los llevan virtualmente porque para los alumnos tuvimos un ratito que se los llevaban a los centros comerciales te preguntan dónde estás dónde estás para aquí qué centro comercial tienes a un lado pues que tengo el mega vete para el mega ya se van las niñas o los cuartos al mega y métete al baño los meten a los baños del centro comercial y haces una puertita y nomás estás tú adentro del baño y estás secuestrado tú solo en el baño nadie te va a ir en el centro comercial que estás en el baño pero aparte luego le dicen y luego le dicen tómate una tírate la ropa se quita la ropa a la niña que da en calzoncillos luego le piden que ponga las manos ahí cerradas que se agache y esa fotografía se la mandan a la mamá o al papá y entonces tú le dices al señor está tranquilo y dice no, ¿cómo quiere que me traje? y dice sí le voy a mandar a la foto de cómo tiene a mi niña o a su niña así los encontramos secuestrados virtualmente en panteones se han llevado por ejemplo a alumnas o sus hermanos van a llevar hasta el kinder la va a llevar la niña su hermanita se las llevan en las dos y las encontramos por ejemplo en Cuevas al interior del estado o en Milpas eso lo conocemos a través de los años por eso esa información me gustaría compartirla que este tipo de cosas ocurren en la ciudad porque no todo el mundo somos conscientes que esto ocurre ni cómo se nos llevan cuántos desaparecidos tenemos cómo se nos llevan cómo los encontramos cómo trabajamos con la policía a través del GPS nos han ayudado a encontrarlos y ya te dicen dónde está y está a 200 metros aquí hay un hotel un templo y ya los policías se meten y no se encuentran en otros hoteles un panteón y este centro ustedes ven el mapa cada reporte lo colocamos en esos mapas ustedes ya pueden ver en el mapa cuántos reportes y en qué cruce de calle se ocurren detrás de cada reporte tienes el hipervínculo ponme un hipervínculo de un cuate con ahí está ya nos explica cómo va el sujeto cómo va vestido por ejemplo el de la niña que se llevaron ella se presentó sin fiscalía a ella iba llegando a la vocacional la taparon con un trapo la durmieron y se la llevaron la encontramos hasta el otro día la mañana y ya nos explica ella cómo se la llevaron ya nos explica que iba en un vehículo iba otra persona con ella ella no podía despertar aquí lo lee y ya nos puede decir su declaración no es mi declaración como seguridad de la universidad es el dicho de la niña por eso más que la estadística tenemos que conocer y saber qué dijo esta niña cómo se la llevaron qué sintió aquí dice que la tiraron a ella y a otra persona las dieron por muertas las sacaron a una calle ella dice que no podía despertar que simplemente sintió un bulto a un lado con ella que después alguien le pegó en la cara y quien le pegó era otra persona que tenían junto con ella arriba del vehículo ocurren estas cosas si ocurren que tan frecuente es mucho más de lo que la gente cree porque no hay denuncias en fiscalía y porque nadie lo documenta de hecho acaba de pasar un asunto así de delicado en PEPA 6 yo fui a ver un chavo que lo levantan de ahí de cerca de la PEPA 6 se lo llevan y estaban junto con otros dos chavos pero yo creo que le esculcaron o algo y ven que es estudiante matan a los otros dos chavos y a este dicen qué hacemos cuando este es estudiante no hay que meternos en roca van y lo dejan por la carretera Chapala se lo desnudo por ahí no encuentro una familia se lo trae y todavía se comete la revictimización en la fiscalía porque en la fiscalía le dicen no pues vete del estado eso le dice el ministerio no pues vete del estado y los papás le dicen qué hacemos cámbimelo de escuela eso apenas acaba de pasar hace una semana hace unos 10 días qué hacemos para garantizar la seguridad de ese niño que tiene miedo a la escuela aquí están los números cada uno de los íconos el monito rojo es un intento de subirla a un vehículo o de llevársela en una camioneta en caso de las jovencitas por eso las llevan para abusar de ellas abusar de ellas y algunas las agreden sexualmente es lo que nosotros estamos teniendo las notificaciones y aquí tiene la declaración lo que escribe la niña que fue lo que le pasó entonces ya lo leemos nosotros estos reportes le comentaba maestro que se los mandamos al fiscal y a cada comisario cada 15 días me firman de recibirlo los presionamos porque no querían recibirlo fuimos a la comisión estatal de derechos humanos le pedimos a Televisa que nos acompañara y a la comisión le dije si usted no me recibe el fiscal los reportes yo voy a traer a Televisa y se lo voy a dejar en la puerta y lo vamos a firmar con las cámaras de Televisa y lo vamos a subir a los medios todo el tiempo si usted no me lo recibe se los dejo en la puerta y Televisa que documente lo que le estoy entregando y no me quiere recibir obviamente nos asesoramos de abogados y expertos en la universidad y Televisa se ha portado muy bien con nosotros nos acompaña tenemos por ejemplo la coordinación a Francisco Jiménez el premio nacional de periodismo y él es un analista en los medios de seguridad de Televisa de KB44 entonces cuando ocupamos a un maestro nos hace favor de subirlo con Televisa o TV Azteca y el maestro le da sin discusión invita a los medios a que nos acompañen para sacar a la luz aquello que se nos complica sacar a la luz aquí la prepa 4 maestro los acosadores Río Motepec y González Gaño ¿qué hicimos? ustedes vieron que acodamos árboles en la prepa 4 todo este camino en base a eso ¿dónde va el sendero? no lo diseño yo se va diseñado a través de años de reportes de incidencia cada reporte ponme cualquier monito de los negros por favor de los acosadores todos los negros son acosadores son acosadores es la preparatoria que más registra el tema de acoso en el estado ¿la 4? la prepa 4 y ahí nos explica dónde no una camioneta por ejemplo hay otros que han secuestrado personas ahí en la prepa y simplemente nos dicen si llegaron los cuatro armados se los llevaron a este momento de hecho las características de cada plantel son diferentes de acuerdo al espacio por ejemplo en la zona norte salieron aquí unas imágenes hubo un tiempo hace unos 6 7 años que les cobraban por pasar de la vacuna hacia la prepa les cobran 5 o 10 pesos ¿verdad? y dice uno ¿cómo acabamos con eso? empezamos a hacer operativos con la comisaría nos empezó a funcionar de manera adecuada creo que cuando estaba aquí el maestro y lo trabajamos pero cada escuela tiene una característica diferente por eso las políticas como se plantean un sendero seguro con una cuestión casi hasta calzonada no es viable y nomás tenemos los medios tomamos un foto para sacar el sendero pero no tiene esta información y la propuesta de hacer senderos es en información precisa ¿y cómo podemos trabajar de la mano municipio, estado y universidad? en este caso yo veo que hay varias lagunas que no se le ha dado el procedimiento adecuado en el caso de las denuncias hablar con el fiscal para que si reciba las denuncias aunque sean menores de edad pero que sean acompañados por ejemplo de un oficial mayor de preparatoria pudiera ser algún coordinador que lo reciba reciba la denuncia darle continuidad y que hable con las CNPs para que den mando y conducción conforme al 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales el policía está obligado a ser primer respondiente por lo tanto en coordinación con el Ministerio Público para que den mando y conducción dar el seguimiento adecuado y continuar con esto porque si no ahí va a quedar y vamos a seguir hablando de estadísticas todo el tiempo y echándonos la bolita unos a otros y no se hace ni el trabajo de un lado ni el trabajo del otro por lo tanto yo creo que si sería importante coordinarnos en ese sentido y trabajar sin embargo me gustaría mostrar también que funcionan las cosas por ejemplo tenemos escuelas donde tenemos 6 o 7 asaltos a la semana hoy no tenemos más que 6 o 7 al año si funciona la estrategia en la práctica por eso es muy importante contar con información precisa para no especular sobre el tema hasta donde me ha funcionado que nos hace falta por hacer pero lo que usted menciona maestro es muy importante el trabajo que hacen los municipios el trabajo que hace la policía el trabajo que hacemos como universidad los alumnos los padres de familia si no se ve apoyado y reflejado en las comisarías es muy complicado que dé el resultado que buscamos y creo que de la mano del municipio hacer el replanteamiento y nosotros por ejemplo habíamos la parte que nos toca invitar a los medios para que los medios nos pueden ayudar a decir aquí lo estamos haciendo y pedimos esto el municipio está ayudando el municipio está aportando la comisaría está aportando las áreas municipales están aportando pero no hay falta el estado en este municipio se ha platicado mucho yo he platicado con el coordinador que es el licenciado Magaño yo soy el presidente de la comisión de seguridad y hemos platicado en ese sentido que si hay que proteger el entorno estudiantil y si está en la mejor disposición de trabajar yo creo que no hay ningún impedimento para que los elementos si actúen eso sería un avance porque sería como un reflector y obligaría a los demás a darnos respuesta el comisario Magaña cuando fue responsable nos ayudó mucho a CEDE nos está ayudando mucho ahorita les voy a mostrar las estadísticas de Tonalá no tiene casi broncas Tonalá aquí está aquí está Tonalá más regulado no es todo sí aquí por ejemplo ¿cuántos reportes tuvimos en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022? ¿y en qué escuelas? ¿cuántos reportes tuvimos por ejemplo en la prepa regional de Tonalá? en el 2018 tuvimos 3 en el 2019 tuvimos 8 en el 2027 en el 2021 1 y actualmente en el 2022 tuvimos 2 ¿en todo el año? en todo el año ¿y esos reportes de que son de robo? ahorita los robo robo ¿verdad? son robo y por ejemplo ¿cuál es la preparatoria que más nos genera problemas? la preparatoria de Tonalá Norte por el entorno donde está ubicado y se fija cómo se dispara sin embargo acá tuvimos en la Tonalá Centro 2 y en Tonalá Norte cerramos con 5 aún así 5 o 2 robos al año es prácticamente nada a comparación de bien o la escuela del Tengoló es un mundo terrible nosotros las escuelas ya que conocemos proponemos y acorde a la voluntad del comisario del municipio si se bajan las estadísticas independientemente de lo que hace la fiscalía por lo siguiente porque busca este programa hacer una política de prevención no de reacción va apuntalada crear prevención pura y no dejar a nuestros policías solos yo voy a insistir en esta parte a veces nomás les exigimos a nuestro policía que resuelva oiga estaba saltando vaya y encárguese y ahí va el policía y a veces no hay patrulla de insolidimiento suficiente y los ciudadanos no entendemos que somos también responsables de nuestros policías son nuestros policías nuestros policías si no me refiero comisario en el sentido de propiedad en el sentido de responsabilidad como sociedad también somos responsables por nuestros policías debemos de cuidar a nuestros policías asegurarnos en lo posible que nuestros policías regresen a casa hay un padre de familia una mamá detrás de cada policía a mi me ha tocado ir a despedir a los comandantes y lo que se hace a veces hacen una ceremonia muy padre ponen a los niños chiquititos a entregar la bandera con las manitas temblando todos los sacan a la policía y el que sigue los utilizamos como seres humanos para desechar no importa se convierten en estadísticas y no podemos seguir así también tenemos que cuidar nuestras policías por eso el programa va más allá también debemos de ser conscientes de la obligación que tenemos como ciudadanos de cuidar a quien nos cuida de fortalecer y exigir que tengan las mismas garantías para trabajar y cuidar también ¿qué hacemos para cuidar la policía? ¿qué hago yo para hacer la parte que me toca? esa es la idea y hemos elaborado una serie de programas con el C5 antidrogas convenio con integración juvenil etc aplicaciones ¿no? va adelante ¿verdad? y un taller nomás los talleres por favor ya hicimos toda esta parte pero ¿cómo hacemos toda la parte? si no capacitamos a nuestra comunidad no funciona el sendero podemos iluminar podemos tener calles pero no le podemos poner un policía a cada alumno ni iluminar todas las calles ni cuidar todas las calles ni hacer que todas las denuncias lleguen a la fiscalía pero puedo enseñarles a crear esa cultura de autoprotección de prevención de sensibilización de denuncia y solamente lo hacemos a través de los cursos un taller de padres de la portatoria de la 18 la 16 con esto cierren no hay sonido ¿no hay sonido? no sé si este traiga pero mira voy a hacer un perámbulo aquí nosotros metemos en un auditorio a 200 padres de familia o 300 y acá metemos 300 alumnos a cada uno se le da un curso al papá en su rol como papá o como mamá y al niño en su rol como hijo y les hacemos entender a los hijos que a veces no cuidamos a nuestros padres no se trata nomás de que el papá cuida al hijo sino que los hijos cuidan a los papás no les damos un vaso de agua no los atendemos cuando están enfermos no nos preocupa cuánto gasta el papá en medicinas en el reloj que me gusta en la camisa o en los telis simplemente cómpran pero llega al sí mismo de algunos de otros alumnos que no son conscientes y llegan a la escuela y todavía se saben después de que mi papá trabaja todo el día se parte el lomo de mi mamá para atender mi mamá soltera pero aún así me cuida y me da y me hace dar la sopa caliente y yo llego todavía a la escuela tomar un cigarrillo y de marihuana en los dos cuadros no lo entendemos hay que hacérselo entender a los chavos el curso la idea es cuidémonos todos no que la policía me cuide y que mi papá me cuide sino cómo hacemos cada quien la parte que nos cuide es una nueva cultura de sensibilización la que proponemos hacer seguridad desde la prevención y la sensibilización insisto en esto yo lo que he aprendido a través de los años con esto que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia y la conciencia no es que llegue un nuevo comisario más patrullas más fusiles más tanquetas o el nuevo presidente municipal no es eso pero es algo mucho más que todo eso es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia la cantina fue a la escuela genera violencia pero no soy consciente de eso las lámparas del mal estado generan violencia los árboles generan violencia el que yo vaya y me drogue y utilice genera violencia pero no somos conscientes de eso entonces lo que nosotros aplicamos con esto es crear y comentar conciencia de que cada quien tiene que hacer la parte que le toca yo entiendo que no hay otra alternativa tenemos ahorita 19 desaparecidos ¿en todo el estado? en el estado y tenemos 5 que ya hemos sacado de fosas destazadas eso nos está ocurriendo pero no somos conscientes de que no regresaron maestros y alumnos a casa porque no lo explicamos ¿sono metropolitano o interior? en el interior por ejemplo en diciembre se llevaron un maestro de cuballes ya no lo encontramos la familia me habló y me dijo ya no queremos que nos ayude ya nos vamos a ir en el salto hace 10 días a veces llevaron un alumno de 17 años y la familia ya no quiere atendernos en culago se llevaron también a un profesor y también la familia ya no quiere que intervengamos eso está pasando ya las familias ya no quieren ayuda ni que intervengamos ¿por qué? tal vez hay una nueva metodología de amenazas a ellos y la gente prefiere bien entonces aquí después de dos horas porque dura dos horas esto a la media hora algunos papás se los quieren salir hay que regresar o no siéntese no se me salga no corra aquí se va a quedar es obligatorio siéntese y al final le decimos a los chavos traemos un cantante en vivo que también hemos invitado para hacer la musicoterapia en los cursos y a los papás los paramos les decimos ya se va a acabar el taller ahorita vamos a ir con sus hijos cierren los ojos no los aban el que los aban va a pagar los lonches y no se me muere y así quedan todos cerraditos les ponemos una canción que se llama No Basta de Franco de Vita y empiezan a llorar ahí parados los papás le decimos a los papás vas a llegar callado y nomás te vas a parar en frente al papá no vas a te vas a parar pero ustedes van a ver lo que ocurre cuando salen los niños del auditorio adelante con esto voy a tratar ahí van llegando los niños no se oye la música ojalá después se los mostramos o los invitamos al taller entonces los niños no se aguantan la mamá está llorando ahí nos hemos reinventado con muchas alternativas y entonces esto ocurre y le damos estos cursos a todos nuestros jóvenes es una catarsis y se rompen barreras para hacer seguridad desde casa cuando tú le hablas al joven después del tema de seguridad llega más blandito el papá también es más consciente del trabajo que tiene que hacer no basta hacer la seguridad insisto únicamente con policías ni con los ayuntamientos tenemos que hacerlo desde casa con los papás la conciencia y nosotros mismos deseando ser parte de la seguridad que yo tenga conciencia de que debemos hacer la parte que me toca como alumno llegan y algunos no se imaginan llegan corriendo nos avientan a rascas le decimos a los papás cuando vemos que el chiquillo nos va a tapar que no vaya a tapar al papá pero nos funciona muy bien estos son los cursos este es uno de 22 cursos ok y los retratos hablados perdón me falta otra parte última con la información que nos llega maestro hasta donde se llega la información trabaja también con nosotros el maestro Francisco Cortés que acaba de ser premio nacional también de periodismo como monero yo lo invité como monero a hacerme caricaturas para hacer murales alrededor de las escuelas a Falcón a Júpiter a Javas a varios de los moneros me regalaban caricaturas y yo por los alubos de artes plásticas te había pensado hacer murales pero un día así iniciamos con el maestro me reportan un acosador de afuera de rectoría y me dice yo te puedo ayudar ¿a qué? te hago un retrato hablado a ver explíquenme cómo funciona eso y me empezó a hacer retratos hablados después me di cuenta que fue el responsable del área de retratos hablados del Instituto de Ciencias Poneses del Estado es un perito certificado para hacer retratos hablados de los pocos que tiene el Estado hoy hacemos los retratos hablados en digital acabamos de comprar más equipo para hacerlo lo más preciso el retrato hablado son presuntos delincuentes son presuntos delincuentes aparece eso es una mononisa ¿verdad? es que andan bien capuchados los actuales no los tienes ¿verdad? es que no hay internet ni modo hoy ya los hacemos mucho mejor que esto estos retratos me gustaría también entregarse a la sala fiscal aquí está el reporte de la niña y aquí está el retrato hablado del asaltante o del acosador y que usted lo tenga para que hagan los operativos ya hemos agarrado dos o tres en base a los retratos hablados ya dijo que ahí está todo hecho comentarles que le hemos dado estos cursos a la Guardia Nacional nos han invitado a participar con la Guardia Nacional y hemos ido a dar cursos y vamos a capacitar personas de la Guardia Nacional con el tema del retrato hablado y a Guadalajara también con el tema del retrato hablado para sacar por ejemplo seis o siete policías que le entiendan al retrato y capacitarlos con nuestro maestro que es instructor capacitado para saludar que no los tiene las comisarías por regular y sería un gran aporte para las comisarías bueno más o menos por ahí va la idea de lo que nosotros hacemos y la idea es retomarlo y compartir con ustedes mensualmente todos los reportes que tengamos de tonalaje no maestro pues muchas gracias la verdad es que está muy muy amplia muy vasta la información y este y por lo personal creo que esto nos amplía el panorama de que no es un proyecto solamente como probablemente lo entendíamos solo el sendero y también es el entorno es el interior de la escuela y también es la participación y me da mucho gusto yo conozco al licenciado Miguel y a Víctor desde hace muchos años me da mucho gusto que oye las estadísticas porque hay veces cuando uno opina de quien uno conoce las personas a veces creen que tienen unos sesgos por el afecto por el reconocimiento que se tenga pero aquí bueno los datos la estadística y factores externos al gobierno pues constatan que ha habido una buena atención en las áreas de seguridad y eso pues me da mucho gusto supervisores te da la extensiva mi felicitación y lo hago propiamente para usted también y también para pues todas las partes del gobierno sin embargo obviamente habrá retos y desafíos que tenemos que enfrentar porque bueno esta es la parte que a ustedes les toca documentar no obstante hay zonas en distintas partes del municipio que tenemos que atender y aquí es donde van a empezar a surgir preguntas a mi como presidente de la comisión de movilidad y a través de la secretaria técnica con el licenciado Marcos han llegado solicitudes de atención todas favorablemente las ha atendido seguridad pública hace poco les hice un reporte de una secundaria fueron se resolvió el problema y con los algunos asaltantes pero si si el director reportaba que hay algunos balbillos para el tema de unas lámparas eso fue lo que nos llevó a todos los rectores integrantes a entender este programa para poder establecer una dinámica en ciertas zonas del municipio donde de manera conjunta con el área de seguridad pública de servicios y todo para abocarnos a tratar de resolver y esa sería como una pregunta en este momento ¿no? ¿cómo pudiéramos establecer un mecanismo colaborativo? yo sé que su responsabilidad de ustedes es exclusivamente de la Universidad de Guadalajara pero la responsabilidad de nosotros es todo el municipio ¿no? entonces también sabemos con esto que lo que puede impactar de forma negativa en un centro educativo cercano a ustedes lo que está pasando ahí pues les puede pasar a ustedes también ¿no? lo que acabas de mencionar se me hace muy interesante y es parte de esa conciencia que creo que a veces no tenemos muy clara todos los jóvenes son nuestros independientemente si son de la universidad o si son de secundaria eso también hay que transmitirlo y sernos conscientes que todos son los niños no nomás los de la ULT yo me pongo como ciudadano como universitario en donde crea que tengamos que aportar porque vamos nos damos cursos a primarias a secundarias a otras instituciones también colaboraríamos con la Universidad de Guadalajara que nos invitaran a opinar poder invitar a los arquitectos a los urbanistas los criminólogos los biólogos que tenemos a la manera que apoyan al municipio ¿no? puede ser hasta prestadores de servicio con ese enfoque que tengamos para el municipio que se me haría interesante pedirle por ejemplo al jefe de la división de criminología de la universidad que valora la posibilidad de incorporar a varios servicios a criminólogos para la comisaría lo que ustedes nos pidan nosotros nos sumamos a mi me queda o tengo esa idea de que todos los jóvenes son nuestros incluso la instalación de comités técnicos con todos los entornos de la universidad por plantel para generar políticas no nada más desde la visión de la universidad sino que el comité técnico lo hemos trabajado con vecinos con comerciantes estudiantes padres de familia que son los que tienen de alguna manera la visión de lo que sucede en el entorno de sus escuelas entonces a nosotros nos ha funcionado de manera adecuada en otros municipios si los empezamos a instalar ya de manera formal en las dependencias que tenemos en el entorno podemos empezar a trabajar y generar ya proyectos específicos para cada plantel miren por ejemplo estas imágenes que venden la baraja fuimos a hablar con los publicistas de la universidad a pedirles cómo vendemos la coordinación cómo la hacemos y le decimos el mismo planteamiento que ustedes vienen ahorita nos citaron hicieron una expo donde participaron 300 alumnos publicistas y yo me quedé asombrado de la capacidad y de lo maravilloso del maravilloso potencial que tenemos los jóvenes nos hicieron desde segurina y segurina películas caricaturas un montón de souvenirs en temas de publicidad para este programa y uno de ellos nos presentó una baraja de la seguridad una lotería damos en papirolas a los niños de primaria la escuela segura el distraído el sendero seguro el violento y los niños van poniendo su baraja hoy utilizamos una baraja cosa de juego para los niños de primaria pero a quien se le ocurrió pues a los jóvenes entonces los publicistas que tenemos en la universidad están los hijos de los publicistas del estado capacitándose y estudiar para trabajar en sus empresas que ya tienen la noción pero trabajar de la mano de ellos también es una potencia todo ese tipo de cosas licenciado las ponemos a la orden para poder trabajar con ustedes por ejemplo maestro una vez que nosotros al interior del gobierno como regidores y en coordinación con el alcalde que es el responsable del gobierno ejecutivo y platicando con el supervisor y el comisario pudiéramos definir algunos puntos algunas escuelas donde de alguna manera hemos recibido reportes y se han atendido pero necesitamos centrarle con mayor fuerza y pudiéramos como hacer esa prueba nosotros de manera conjunta con ustedes sin agobiarnos por supuesto pero nosotros estamos a mil lo que nos digan cuantos si es posible por ejemplo Torana Norte que es la que más incidencia tiene a lo mejor invitamos a los directores de la escuela a los concejales de la escuela y hacemos un recorrido por las calles que en base a los diagnósticos al cobay que tenemos a un lado y creo que hay otra y podemos conformar un comité técnico ahí el primer tonal y activarlo donde todas las voces sean escuchados y todos caminemos por el lugar y hagamos arreglame esta lámpara podeme ese árbol arreglame la banqueta la parada de autobús todas las cosas que pareciera que no son importantes pero las vamos resolviendo con esa visión de prevención al 100% muchas gracias la población nos falta mucho tenemos muchas necesidades y si en relación a lo que señalaba de concientizar yo creo que los cursos de capacitación al interior y al exterior también de la población son muy importantes de la capacitación y es importante que nos hicimos de algún lado y ustedes nos dan la pauta ustedes son los que saben son los expertos nosotros a veces pues no vemos más de cierto ángulo y ustedes tienen un programa mucho más ámbito en coordinación con que tengamos que coordinarnos yo creo que sin iniciar algo que venga de ese tipo de capacitación encantado me gustaría comentar algo la manera de aportación los números que presentan ustedes no están fuera de la realidad de los que tenemos nosotros documentados pero si me queda claro que de tres reportes que recibimos la publicidad quedan dos y catorce en el olvido que no se atreven a denunciar entonces tenemos ahorita seis puntos nosotros donde el máximo han sido tres eventos en lo que van de la administración que está corriendo que es precisamente ahí en la colonia Bacilobadillo en la preparatoria con el norte bueno si sería importante para nosotros empezar a trabajar ya pero también me gustaría hacer una aportación como antecedente nosotros nos estamos reuniendo algunos de los regidores me acompañan en alguna de las reuniones nos reunimos con colonos y los colonos y yo empiezo a tomar determinaciones y cosas en materia de seguridad yo le llamo a hacer un traje la medida porque como ustedes dicen cada centro escolar es diferente cada colonia tiene unas necesidades en materia de seguridad completamente diferentes empezamos a trabajar pero aquí si nos encontramos con algo que es muy difícil que hacemos una segunda reunión y va menos gente y ya no se logra la tercera reunión que debería de ser evaluativa bueno aquí viendo algo más ambicioso no sé ya si por medio del cabildo de aquí del municipio poder incluir dentro de las escuelas cuando menos un curso un taller para padres para resaltar la importancia como bien dice usted la seguridad pública no es exclusiva del gobierno municipal ni de la policía municipal hablando del caso de Tonalá la seguridad pública la conformamos todos entonces entendemos nuestro rol que tenemos ante la sociedad como seguridad pública pero si es importante nosotros resaltar que cada uno debe de trabajar en pro de la seguridad el riesgo lo asumimos y con todo gusto para eso estamos lo prometidos el riesgo lo corremos nosotros pero si sería importante y eso nos va a ayudar muchísimo si podemos incluirlo en las escuelas desde primarias porque ahorita no tenemos un problema latente no es un foco rojo podemos quedarnos tranquilos pero siendo ambiciosos esto es prevención y en si nosotros trabajamos en base a la prevención y si empezamos a apostarle para hacer alguna reclamación algo que sea de manera casi exigente dentro de las escuelas que un padre tenga que cubrir un curso en materia de seguridad mínimo cada seis meses o mínimo una vez al año ya me doy sería importante ¿por qué? porque vamos a concientizar tanto alumnos como padres en algo que es muy 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 importante usted lo resalta y es uno de los ejes de su programa que ve que tiene el éxito la cultura de la denuncia si no denunciamos independientemente yo respeto mucho las autoridades estatales pero la verdad yo en campo me doy cuenta que a veces tenemos muy buenos servicios 11 de la noche y ya no nos contesta ninguna gente del ministerio público hasta las 9 de la mañana 9 y media y hicieron un cambio de guardia y nosotros duramos 12, 14, 16 horas esperando mano y conducción bueno ¿qué es lo que pasa? pues que las autoridades estatales como que andan más despistadas pero como bien dice usted a las autoridades municipales si nos interesa acabar con todo ese tipo de focos compartir la información recibirla por parte de ustedes porque sé que ustedes tienen un banco de datos precioso que nosotros podemos adquirir hacer lo propio y nosotros aparte también tenemos una logística que vamos creando un banco de datos de todas las personas por características por videos por fotografías entonces vamos identificándose plenamente de manera inteligente donde, a qué horas y cómo están operando algunos grupos criminales dentro del municipio yo le agradezco de antemano hay muchas cosas que si podemos poner en práctica yo no lo veo tan difícil es nada más tener la verdad decisión y apostarle por esto este es un buen proyecto y podamos conformarlo pero sí sí necesitaríamos ser un poquito más ambiciosos con el debido respeto parte de lo que comenta nuestro compañero es la importancia que vemos de la necesidad de tener un NPM en el municipio porque no lo tenemos no contamos con él entonces es una iniciativa que su servidora subió ya hace hace unos cuatro meses no tenemos hace unos cuatro meses subió esta iniciativa y está por resolverla no tenemos un NPM en el municipio y esto también genera que todos los movimientos o todos los reportes se tarden todavía aún más porque precisamente hablábamos de muchos padres de familia adolescentes que tienen que trasladarse hasta la 14 para ir a poner una denuncia cuando deberíamos de tener un elemento un NPM aquí aquí en el municipio donde el traslado sea a la comisaría o a la principal Cruz Verde que es la del Cerrito de la Reina que es la Cruz Verde Centro y no tenerse que ir hasta la 14 entonces ese es parte es parte pues de lo que nos puede ayudar a minorar y a agilizar toda esta problemática que tenemos estamos ya por resolverlo hace rato que comentaba un compañero de qué hacer como antecedentes nosotros tenemos pidiendo por ejemplo casi que 8 o 10 años una agencia itinerante para este tipo de situaciones sabiendo pues las limitantes que tiene la fiscalía de atención y les planteábamos la totalidad de incidencias hubo un momento en que casi lo logramos pero creo que si los municipios y la universidad empieza a cerrar la pinza lo podemos lograr teniendo una agencia itinerante le vamos a dar solvencia como comenta la regidora de manera natural a este tipo de situaciones y vamos a favorecer la no impunidad que se está haciendo la denuncia y la denuncia es que parte parte del porqué de los motivos y porqué los ciudadanos no estamos acostumbrados a hacer una denuncia es precisamente los protocolos y lo complicado que es porque aparte de que hay que trasladarnos hasta la 14 todavía llegas y los criterios que tienen de atención los minimizan los minimizan después de que la gente va exactamente porque después de que la gente va con esa zozobra con esa preocupación con esa que se sienten violentados aún así todavía tienen que llegar son violentados por nuestro propio sistema de seguridad o sea eso es lo que es lo que nos genera una incompetencia de poder resolver la problemática de seguridad en el municipio entonces creo que son puntos claves que debemos de ir resolviendo para que estos estos programas realmente sean eficientes y eficaces lo que sucedió con la chica que violaron de 45 que tuviste que hablar con el con el fiscal y te ha pedido de favor no le quieras tomar la denuncia a Rafael Castilla le tuve que le ayudarle que no le quieren tomar la denuncia la mandaban a bañar entonces me mandó a gente y borra todas y otra cosa quisiera aprovechar que deben reunirme con el con el comisario por x o por magas no nos hemos podido reunir porque comentarles lo siguiente nosotros tenemos grupos de whatsapp en todo el estado en esos grupos de whatsapp que tenemos está el primer comandante de la zona por ejemplo de la de la de la Basilio Vadillo el segundo comandante si hay policía escolar está también la policía escolar eso está en el grupo de la Basilio Vadillo está el secretario de la preparatoria el oficial de la preparatoria estamos nosotros como seguridad y está la guardia nacional de cada grupo de whatsapp en algunos municipios nos han pedido que no quieren la guardia nacional pero yo que les pasa entonces pero aún así están con ese rollo nosotros no tienen que entrar la guardia nacional tienen que participar como sea es la autoridad ahí debe de estar esa es la verdad y en verdad si nos ha resuelto el tema la guardia nacional interviene el espacio porque allá dentro del estado está bien complicado hacer seguridad si ellos no intervienen o no participan estamos prácticamente a la deriva ahorita tenemos que meter guardias a Coloclán a Bojúcar a Mesquitiga a Villaguerrero y sabes que ha pasado perdón que hagan comentario de que tamaño ya nos han cubrido dos veces a las empresas las empresas ponen un estado para contratar guardias y llegan los malvados de ahí y los corren pegan no hay gobierno no pueden instalar los corren ya me hablamos de Cihuahua y nos corrieron nos pegaron de golpes nos quitaron y ya no levantaron exacto y luego dicen sabes que la seguridad el trabajo que lo damos nosotros bueno está bien si bien ¿qué estamos haciendo ahorita? estamos diciendo los directores de las preparatorias no podemos contratar a cualquier guardia también porque por increíble que parezca tiene relación en un pueblo todos se conocen ahí tenemos en una preparatoria al hijo de fulano al hijo de perengano a la novia del hijo de sultano a la hermana de perengano somos la única escuela que está allá arriba en las hierbas ahí nos tenemos la gente con nosotros ¿cómo convivimos con eso? y somos cuidadosos incluso ¿cómo lo comunicamos? ¿y cómo aportamos la información? ¿y cómo reaccionamos? así de complicado está el tema en el estado terriblemente difícil entonces sí me gustaría perdón para hacer esto pedirle a la policía yo ha sido parte de mi culpa de no acercarme con una serie lo suficiente por tanta chamba que tenemos pedirle si podemos incluir en los grupos de whatsapp que tenemos en tonalá por región a esas personas al primer comandante al segundo comandante la policía escolar y ahí van a estar los directores ustedes van a ver todo lo que compartimos desde las 6 de la mañana en los grupos de whatsapp y por ejemplo cuando llega una alumna reporte un tema de acoso el oficial mayor de la escuela la autoridad del plantel no lo abrimos para que cualquier denuncio única y exclusivamente la autoridad del plantel y él va a decir les aviso que hace 5 meses llegó una alumna que quisieron asentar en tal lugar que los cruces de tal calle un vehículo tal lo sube y el que contesta es el comandante de la zona va para allá la unidad en 5 meses estamos ahí mientras la alumna se sienta a hacer el reporte por escrito cuando ya llega la policía ya hay un reporte por escrito y le damos seguimiento al tema fortalecemos el seguimiento mandando retratos hablados o el seguimiento que tenemos que dar si queramos los grupos de whatsapp nos ayudan no nos tenemos en toda la estaría excelente y si me permitiría que incluya un no sé aparte del comisario o al director operativo y yo como supervisor general porque para nosotros es importante también llevar una evaluación del trabajo que se está realizando y irnos detectando porque hay ocasiones que por estrategias operativas vamos cambiando de comandantes entonces si que alguien esté de manera permanente que esté actualizando la información sería padre si ustedes lo dicen como lo hacemos usted ahorita intercambiamos los números con teléfonos y nos hablamos ya me dice incluyeme a fulano y incluyeme a peregrano ya van a estar informados de todo lo que pasa con todo gusto este sistema se opera en la mayoría de las colonias que han tenido contacto y es muy eficiente la información rápida y cuando son emergencias reales más y que más que con esto y algo muy importante que quien sube las informaciones es autoridad no la sube cualquiera y está bien apuntalada entonces no se queda de que cualquiera puede reportar el secretario la preparatoria el oficial mayor o nosotros o el encargado de seguridad de la escuela por ejemplo el centro universitario de Couto Nala tiene un responsable de seguridad él estaría en los grupos y solicitamos el apoyo se nos brinco una persona tenemos un vehículo sospechoso o una persona en condición de calle que no la podemos sacar y me gustaría compartir con ustedes también otro tema el tema que nadie cree que nos afecta de las personas que sacamos de las alcantarillas de la ciudad los que viven en los alcantarillas este es un tema complejísimo pero no se ve de donde los sacamos de las alcantarillas que hay adentro de las alcantarillas hay niñas y niños pequeñitos que viven adentro de las alcantarillas y los sacamos de ahí que hay en las alcantarillas se roban parte del cableado la alambre es un montón de computadoras y te metes y ahí ves un montón de tiros hay cristal hay drogas de hecho ese es un problema real atente le platico algo a principios del año pasado teníamos el problema por la autopista Zapoplanejo se aventaban piedras se detenían a los asaltos y nosotros hacíamos la búsqueda y no encontrábamos donde pero si se fijan ustedes cuando circulan por la autopista abajo de los puentes hay unos espacios que acomodaron como casas entonces diversidad de personas en situación de calle que se dedica exactamente nada más eso andar pepenando pero si desafortunadamente nosotros hacemos las detenciones pero es muy rara la denuncia en contra de estas personas que lo que hacemos nos lo documentamos técnicamente los estamos corriendo de un lado para otro les hacemos la invitación a que vayan a algún albergue pero esta gente está habituada a esa forma de vivir entonces si hay es un problema la gente en materia de seguridad muy compleja que si no estamos buscando una solución una política pública pero a la voz de ella para poder controlar estas personas y están creciendo exponenciales hoy nos ponen casas de campaña con casas de campaña afuera de la rectoría del museo con casas de campaña se instalan que no los quiero se quitar de ahí y me dicen los de ahí no sabes que me pongo aquí porque aquí hay luz de cámaras aquí estoy más seguro si me duro en otra parte de la ciudad me asalta aquí me siento seguro pero ellos hoy mencionan el riesgo lo que sucedió en prepa en prepa 2 hace una semana en la parte trasera de prepa 2 es una calle sola porque del otro lado está un asilo y una un asilo y la prepa entonces esa calle regularmente está sola y ahí están instalándose personas en condición de calle que es un acumulador pero se ponen en los árboles y hacen sus casitas ahí se molestan y prenden las prenden las cosas del otro ya estuvieron a punto de lo que sucedió ahora en el Ayala de incendiar el cuate que mató a la otra persona en condición de calle por el cartón por donde acotarse lo mató y tan mal están estos cuates que ya ha muerto el cuate y le seguía dando con el tubo hasta que llegaran eso es importante nosotros los bajamos de los árboles habitan arriba y no los ves con sillones y luego todavía vas a verlos me tocó bajar algunos pero ya sabes que nos encontramos que tiene un excelente mayordomo algunos porque el que te recibe para sacar es un perrote de esos chatos entonces entonces te asombas a ver dónde está la persona y el que te sabe y a veces a sus órdenes asomba el perro desde arriba y dices nada espérate vamos hablando al salud animal para que lo retire primero al perrito y luego lo bajamos a él pero ese ese cuate tenía este internet tenía internet porque la plaza tenía internet público entonces arriba tenía su casita y tenía internet y su mayordomo era un perro entonces no te podías animar el cuate es muy vivo a mí me tocó darme cuenta y algunos vecinos que me pidieron ayuda porque fue una ocasión que hubo demasiado viento y lluvia no, pues cayeron casual y no se ve y no se ve no, no, no pues nomás veía que alguien llegaba y se quedaba ahí un rato y no lo veía no, pues se trepaba esos son de los factores urbanos del riesgo que la gente no ve en prepa 4 en la 15 vivían ahí y saltaban para saltar a la gente le robaban los descontaban los dejaban inconscientes se subían y nadie los vio y nadie se daba cuenta de donde salió este cuerpo de los ángulos pues que padre poder compartir todo lo que tenemos y yo quisiera hacer pedirles la autorización de lo siguiente primero me siento contento de estar de nuevo en cuenta aquí con nuestros amigos de Tonalá que nos escuchan que no nos dejan solos que nos acompañan a cuidar nuestra comunidad y que ojalá y nos inviten para aportar más allá de la universidad y que podamos ser incluidos como ciudadanos a participar a mí me gustaría hacer eso y pedirle su autorización precisamente el jueves habíamos citado una rueda de prensa a la universidad de Guadalajara Televisa Tevasteca a los medios a Milenio porque íbamos a hablar de que pedíamos de manera respetuosa pero urgente que los municipios retomaran el programa Sendero Seguro íbamos a hablar vamos a mostrar estadísticas de los desaparecidos los que hemos encontrado en fosas los asaltos que ocurren todos los días los intentos de levantón las violaciones que vamos a comunicar en los medios de comunicación y que les vamos a pedir de manera respetuosa que nos ayuden que no nos dejen solos pero les quiero pedir su autorización para ver si en esa misma rueda de prensa yo puedo comentar que después de varios intentos de reunirnos con Tonalá nos reunimos el día de ayer de manera muy amable estuvieron varios regidores estuvo la comisaría y ya hicimos el planteamiento y bueno estamos ya con un gran avance para volver a retomar el programa Universidad Seguro y el Teno Seguro con el primer municipio en esta ocasión que es Tonalá que esperamos que nos funcione y por último el gobierno federal ya lo habíamos medio chicado tenemos más o menos la estrategia se pueden bajar recursos federales para esto entonces me gustaría sentarnos con ustedes y ponerlo a consideración si el gobierno federal podemos bajar recursos del gobierno etiquetados ya nos dijeron que a nosotros no nos dan como universidad pero lo pueden entregar al municipio y a través de un municipio ejercerlo en base a un programa en base al programa estuvimos en México ¿el delegado de gobierno? estuvimos en México nos invitaban las universidades de Anuyes y ahí le hicimos la propuesta a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación nos dijo sí hay varias líneas hay varias líneas que el municipio debe de tener convenio o algo así sería más bien que ustedes vieran ¿qué línea tienen ya de convenio con el antes me acuerdo que era subsermón fortace y ya hay lineamientos para presentar un programa de intervención para la prevención y bajar recursos y ustedes el municipio ya no gracias y otra cosa muy importante invitar a los empresarios a que apadren también el proyecto será muy padre que tuviéramos empresarios que apadren el proyecto y que cosas tan sencillas que parece que no son trascendentales pero yo pueda poner un mural por ejemplo en la preparatoria de Tonalá Norte y yo traiga alumnos de artes plásticas muralistas tenemos un muralista que ya me ofrecieron dos o tres murales Pipo nuestro maestro que es chileno está allá pero ha pintado varios edificios de la universidad las áreas específicas de unos centros de cultura en Chile en Paraguay en dos o tres lugares y me digo yo tengo tres o cuatro murales y nomás dame la propuesta y sin que te cueste nada nomás dame los insumos para hacerlo y dame el apoyo entonces podemos pedir algún empresario que quiera sumarse y en la esquina de este lado ponemos al publicista quien nos apadrenó el mural el otro tres o cuatro y entonces hacemos la participación de los empresarios apadrinar también parte de este proyecto a través del arte de la cultura maestro si me permite por lo del tema de recursos y demás nosotros mañana tenemos sesión de ayuntamiento y si me lo permite mañana que vea al alcalde le voy a ese es uno de los temas ya le he enterado de esta reunión y le vamos a comentar a nombre de los regidores y de todos seguramente cada quien habrá de hacerlo por los conductos que crea prudentes pero si sería importante en los próximos días tener una reunión donde esté presente que venga usted y si ustedes dispongan obviamente el supervisor y el coordinador de seguridad el comisario para establecer esas rutas de los recursos y que ya puedan definir la parte ejecutiva como procesarlos como operarlos y ustedes establezcan ahí los mecanismos que ahí personal nosotros como regidores pues ya no entra dentro de nuestra función ya estamos ahí ya limitados en nuestra facultad legal de la aplicación y ejecución de recursos pero si sería muy importante establecer esa mesa de trabajo entre ustedes para ir aterrizando todas esas partes importantes que van a seguir fortaleciendo este trabajo en la comunidad estamos que si me autoriza para mañana decirlo a Televisa y eso no creo que haya inconveniente la comisaría ha estado igual están los resultados pero vamos a hablar de los impuestos que han estado y por favor quiero que le haga llegar el agradecimiento también al comisario a Miguel y a Cévez que les agradecemos siempre han estado muy atendientes a Cévez muy atento muy amable siempre que le hablamos no nos restringe ni titubea ni siquiera titubea para darnos todos los apoyos hasta ahorita creo que lo único que nos faltaría es esto y poderle mostrar a nuestro comisario a Cévez cuál es la propuesta que tenemos además debo de decirle nuestro si yo ahorita les doy el uso de la palabra que esta sesión es pública de hecho fue a transmisión en vivo excelente entonces está documentado al portal de transparencia la revisión de cuentas de lo que hacemos y todo lo demás muy bien compañero regidor al frente de convenios el año pasado se aprobó un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara respecto a algo de sendero seguro ¿qué pasó? ¿cuándo son los años? no ahí quedó yo creo que hay que volver a hacer ese convenio de colaboración la firma del convenio en ese convenio se está a ver si está vigente a ver si está vigente pero nosotros ya tenemos con la policía del abogado general y con el área jurídica del ayuntamiento cómo se firmaría este convenio cuáles son las bases para la firma de convenio que nos toca a nosotros como Universidad y que le tocará al municipio y hacer un convenio de colaboración que quede firmado cómo lo vamos a llevar a cabo sería padrísimo que volvamos y nosotros les hacemos llegar a la brevedad del convenio que ahí lo tenemos si pueden nos lo mandan si claro ahorita a mí nos lo mandamos si y lo revisen las distintas si tienen la certeza de que ya se firmó eso nada más hay que ver la vigencia no está firmado quedó la propuesta pero no se firmó no se firmó incluso el regidor que el regidor que lo subió y me lo turnó a mí él pidió licencia y posiblemente ya me dio ese limito pero sí que va a probar y la idea es que lo firme el rector general y el alcalde y el alcalde y la santurada ya la firma de convenio era muy padre y anunciar que se firma de nuevo un convenio de colaboración para llevar a cabo el programa que es sendero seguro de hecho en los últimos seis años sería el primero ya nos han hecho casos por eso íbamos a los medios a pedirlo y el gobierno federal ojalá se le pueda pedir los recursos de intervención ya nos había invitado un maestro que estaba en seguridad en el gobierno federal a participar el maestro hay que retomarlo también para ver porque iban a establecer ya los lineamientos y reglas para la ejecución de esos recursos él estaba en el gobierno o estaba con los guardias de seguridad en el gobierno federal nos invitó a asistir a México para presentar el proyecto también y bajar recursos en base a eso y podemos volver a tomar el tema en el tema de capacitación ¿en qué nos podrían ayudar ustedes para nosotros ayudarlos? Hablo de recursos para nuestros elementos de seguridad ah pues nosotros compartiríamos lo que ya estamos impartiendo nosotros para Guadalajara que fuimos invitados por parte de la comisaría qué curso les estamos dando y para qué es pero haga de cuenta si les damos el de cultura de denuncia y todo ese tipo de cosas va enfocado como lo damos nosotros pero más bien como dirigido para los elementos de seguridad a los caretes les acabamos de dar a los caretes dos cursos que nos invitaban incluso hace rato que comentaba con todo gusto de la capacitación también sería importante capacitar a los trabajadores porque a veces no ven la dimensión de la importancia de su trabajo les doy datos por ejemplo don Panchito que lo mandan a podar un árbol pues sí lo poda de su visión lo poda porque siempre lo ha hecho de una manera pero si le decimos que hay una técnica hay una estrategia para generar una poda que nos ayude a que baje las de luz a que no no sea tan oscura la calle etc sin que se dañe el árbol nos puede ayudar a los de inspección y vigilancia decirles sabes que tu trabajo es importante porque si tú permites que suceda esto nos va a impactar en eso puede ser tu hijo tu sobrino hacer conscientes de la importancia de su trabajo por ejemplo el que cambia la lámpara si arregla la lámpara es consciente de la importancia de su trabajo a lo mejor hace un trabajo excelente pero a lo mejor no lo hacemos consciente de que tan importante es para nosotros que tú me cambies una lámpara y no me cambies el foco porque me decían hace años no lo podíamos poner porque la norma prohibía poner dobles lámparas pero ya como son solares y no por ahí si se permite pero estaba muy complicado nos reuníamos con los de alumbrado público y no se puede y no se puede y algunos trabajadores nos dijeron hasta que por el calentamiento global pero después con los años el cuate que ve cambia las lámparas o el que poda los conocemos son trabajadores que tienen 25 años o 20 mil lo volvíamos a ver y a él ya le quedaba claro cómo podar los árboles y qué árboles tenemos que podar si nosotros le dijéramos porque es el mismo don Luis que tiene 10 años y a él ya sabía cuando le volvíamos a hablar ya se como quieren los árboles era importante ya revisamos y va a ser el próximo mes el 22 de febrero que cumplió un año que aprobamos ese ya notificarían a la universidad cómo lo retomamos a mí me informaba el licenciado Pedro lo que sucede es que el compañero que pidió licencia es director de una preparatoria y fue regidor Manuel Salvador Romero Gallo así entonces él pidió licencia del ayuntamiento se integra la preparatoria y él traía el acercamiento con la universidad entonces pues lo soltó entonces ya no se materializó entonces eso fue lo que ocurrió pero por lo que hoy comenta el regidor que es estrictamente de su competencia tal vez lo conveniente digo como si no vales conclusiones que podamos tomar de esta reunión sería si me lo permiten sugerir uno tener la reunión con el alcalde y con el coordinador de seguridad el supervisor y el comisario para establecer todo el tema que tiene que ver con recursos y toda esa parte ejecutiva que se tiene que dar luego sería una vez teniendo esa reunión probablemente ahí pues definirían la fecha para formalizar el convenio para que se conozcan los alcances hasta dónde y cómo y todo lo demás y del tercero acordar el recorrido que se tiene que hacer esa escuela y a lo mejor seleccionar tener nosotros el tiempo para poder seleccionar algunas escuelas que no son parte de la red universitaria pero que pueda haber interés para iniciar de manera conjunta algunos puntos estratégicos y entonces nos incorporamos apoyar por lo que ustedes nos digan si les parece digo ahí está como un primer saque de conclusiones de esta reunión y pues ya nada más sería tocar base ahí en la agenda con el alcalde con el comisario el coordinador el supervisor obviamente ustedes como refiradores todos sin excepción quienes tenemos interés y pues darle prioridad a esa parte ¿no? para ya hacer un cronograma de actividades sin soltar el tema ¿no? sí porque estamos ya a mitad de la administración y creo que con el gran esfuerzo que ha hecho la comisaría este pues yo creo que puede ser hay que valorarlo porque es un buen trabajo es un gran trabajo entonces hay que evidenciarlo en un sentido más positivo más amplio para que la percepción incluso dentro de las escuelas este se den cuenta que dentro de todo lo malo que hay este tonalá es el que está en mejores comunicaciones este en un análisis comparativo con otras partes de la metodología y eso va a ser motivante incluso para la corporación motivante para los servidores públicos y motivando tanto ¿les parece bien? ¿algo más que quieran que podamos agregar? Preguntarle a los acompañantes si es posible replicar ese programa en los demás instituciones educativas secundarias o primarias no sé que tanta sea la incidencia o que tanto se dé hecho sí eso sería trascendental e importante en materia de prevención lo vuelvo a repetir tenemos seis puntos que es el Covae de la Colonia Caribe la secundaria 143 San Miguel de la Punta preparatoria con Alalor en un tubo en el Covae en el Covae en el Conestado la secundaria 85 y Saciteja acá en el Panorámico perdón acá el Ceti de Loma Dorada y la secundaria de Calle Cerezo ahí nomás del Camuchillo esos son los puntos que tenemos identificados lo vuelvo a repetir nosotros tenemos documentados como el que más nos han afectado en lo que va de la administración son tres eventos en la preparatoria Antónala Norte están identificados los puntos en base a la información que tenemos nosotros desafortunadamente no existe una estadística como tal de robo a estudiantes no más robo robo a personas pero nosotros tenemos documentado fueron robados o les robaron transcurso a su escuela saliendo de la escuela hay otros robos más que se consideran robo a persona pero se han dado en ambientes diferentes no se hacen la pinta de la preparatoria del Ceti se van a la unidad de revolución y por allá les roban todo lo que traigan entonces ya no es tanto proteger el sendero sino que pues ahí ya es un poquito más pero sí lo que es importante para que su trayecto sea seguro esos son los eventos y le hablo en particular que el que más se la ha preparado de a los demás es uno con dos y los demás escuelas han sido un solo evento y quisiera abundar perdón en ese tema que comenta usted en el sendero en cierta ocasión nos asaltaron a unos jóvenes y me decía el comandante los asaltaron pero se salieron del sendero le dije pero comandante no sé si se han salido del sendero pero a ver díganme hasta donde llega el sendero lo podemos cuidar todos y entonces le dije yo hasta donde llega el sendero yo lo conceptualizo hasta donde me necesite si yo por ejemplo Tonalá me da un reporte de que una alumna venía de Tlajumulco pero pertenece a la escuela de Tonalá yo me contactaría con el comisario de Tlajumulco para darle seguimiento o si una alumna va de Tonalá a Zapopan y ocurre el evento en Zapopan perdón en Zapopan pero esa alumna de la prepa de Tonalá ya viene para acá yo me contacto con el comisario de Zapopan entonces ¿cómo establecemos ese vínculo? insisto hay que entrar a funcionar los acuerdos de colaboración entre la policía metropolitana y los municipios ponernos a trabajar así es oigan la pena pero lo que pasa es que hay otras sesiones ya me siguen acompañados la pena bastante tenerles que concluyamos la sesión entonces ¿podemos quedar en las tres sesiones? para finalizar agradecer agradecer la presencia maestro de haberse dado el tiempo debemos hacer esta exposición de mucha mucha importancia una gran venerancia para todos nosotros muchas gracias estamos a la hora de igual manera el gobierno municipal muchas gracias y seguimos ahí está la tarea ahí está la última para que nos invitaras a la hora nos tiene la segunda gracias